Suena uno, suena dos, micro suena, micro, micro, hola, 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 micrófono, hola, hola, señal, llega señal, llega señal, ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sigo hablando? ¿O ya no? Bueno, vamos a inventar un monólogo. Amén. 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 dar la más cordial bienvenida a el presidium que nos acompaña el día de hoy para dar inicio justamente a este coloquio. Nos acompaña Graciela de la Torre, directora del MOAC. También nos acompaña en representación de la embajadora de Francia en México, Angrillo, Luc Blanco, el agregado técnico. Asimismo, Bernal Talet, el director del SEMCA, también estará con nosotros y se dirigirá unas palabras. Y finalmente, Caroline Pérez, investigadora del SEMCA, con quien hemos tenido el gusto de colaborar desde el programa de Campus Expandido para hacer posible este coloquio. Pues nuevamente les doy la bienvenida a nombre del museo y les cedo la palabra a Graciela de la Torre. Buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos, estimados miembros del presidium, qué gusto que estemos aquí. Y quisiera decir que para nosotros es un placer, es un honor ser sede durante dos días, porque el tercer día va a ser el Museo de Memoria y Tolerancia del Coloquio Internacional El Cuerpo de la Violencia, que realiza la Embajada de Francia. Tengo que admitir que el coloquio abordará uno de los temas más inquietantes en el ámbito latinoamericano y particularmente en nuestro país, el de la violencia. El programa no intenta de manera alguna encontrar respuestas, sino abordar la reflexión sobre aristas y escenarios de la violencia, respecto a la experiencia ciudadana y la guerra del narcotráfico, espacios marginales y microviolencia, violencia de género y contra migrantes, comunidades expuestas a la violencia, desapariciones forzadas, entre otros asuntos que no sólo ocupan exponencialmente los titulares y los espacios noticiosos, sino que son desafortunados actores de la realidad cotidiana del México actual. Debo señalar que eventos como el que esta mañana se abre a los públicos, refrenda el carácter universitario del mar, como arena de debate crítico que elude la trivialización de una realidad cuyo análisis a todos debe preocupar. Nuestra felicitación al Comité Científico que dio forma a este coloquio, en particular a la investigadora Caronín Pérez del CEMCA. Sean bienvenidos investigadores, universitarios, colegas del CUT, escritores y artistas visuales y cinematográficos, miembros de ONG y desde luego al director Bernardo Talley del CEMCA y los miembros de esta organización. Nos sentimos honrados de contar con la participación de ponentes nacionales e internacionales que desde distintas estrategias buscarán durante los próximos días despertar conciencia respecto a nuestra realidad. Hacemos votos porque su presencia aliente un compromiso para generar llamadas de atención hacia la reflexión colectiva de un tema del que muchos no desean hablar, pero que está presente en nuestras vidas, el de la violencia. Muchas gracias y que disfruten ustedes este encuentro. Buenos días. Pues, y antes que nada, pues quisiera agradecer al MOAC y su directora por acogernos en este maravilloso edificio. Pues, primero, pues, hablo en representación de la embajadora que no pudo venir y, pero que hubiera querido y, pues, antes que nada, también mencionar que fue posible hacer este coloquio, este evento, este coloquio, gracias al apoyo del Instituto Francés con la colaboración del Servicio de Cooperación de la Embajada, pero especialmente por el trabajo que hizo el CEMCA y específicamente Caroline Pierre. No voy a tardar mucho, solo voy a subrayar dos particularidades de este evento que lo hacen un poco original comparado con un coloquio universitario en general. El primero es poner en paralelo este evento con los Días de los Jóvenes Americanistas que reúnen cada año los doctorantes, postdoctorantes franceses que trabajan sobre América Latina. Entonces, están reunidos esos días en Ciudad de México y participarán mañana en el coloquio. El segundo, que nos parece bastante importante, es que en vez de hacer lo que es muy bueno, pero un seminario que es totalmente académico, reuniendo académicos, pero también artistas, ONGs, miembros de la sociedad civil, es una forma de reflexionar la violencia, la violencia que es muy presente en muchos países de América Latina, que está subiendo, que es más importante año tras año en algunos países, y de hacerlo desde varios enfoques. El enfoque de la ONG que trabaja en este tema, el enfoque de los académicos que hacen su doctorado, su investigación de terreno en este tema, el enfoque del teatro y el enfoque de la fe, que es una forma también para tratar de hablar de la violencia o quizás de resolverla. Y, pues, dejo la palabra a la Marconi. Bueno, gracias y buenos días a todos. Es para mí un placer regresar a este museo que conocí hace diez años, en una estancia anterior en México, y venía aquí algunas veces con colegas de la UNAM. Es para mí importante regresar en este lugar y en este día donde se va a abrir el coloquio que preparamos y sobre todo que preparó Caroline de parte del SEMCA, con el apoyo, como lo dijo Luc, del Instituto Francés y de la Embajada de Francia. Quisiera contar unas palabras, perdón, con la relación que se hizo esta vez con la JIGIA, que se llama en francés, Journée de Jeunes Americanistas, no sé si la traducción no vale mucho en español. Estas jornadas que se organizan desde 2010, una vez en Lima, con el IFEA, el Instituto Francés de Estudio Andina, y con el apoyo y la relación fuerte con la Casa de Velázquez, el otro año en México. Es la ocasión de compartir investigaciones de jóvenes doctorantes o jóvenes doctores sobre su investigación sobre América Latina. Y esta vez la idea, creo que fue también una iniciativa de Caroline, fue reunir los dos eventos, las jornadas de los jóvenes que van a venir mañana con nosotros, y este propósito... El SEMCA en México, permitir este tipo de intercambio, y espero que vamos a lograrlo mañana y posmañana en el Museo de la Tolerancia y de la Memoria, para compartir trabajo sobre este tema de la violencia. Y quiero indicar que ayer hubo el primer día de presentación de los trabajos de los jóvenes, y por la noche tuvimos la oportunidad de ir a un teatro, y con un grupo de jóvenes también, que están presentando el tema de los desaparecidos, los jóvenes desaparecidos, y fue un momento muy fuerte, muy impresionante, y sobre todo cuando al final dieron la palabra al público, y que los doctorantes, los jóvenes de Perú, hablaron de la situación muy difícil también en el Perú. Y creo que, esperamos, como director del SEMCA, espero que esta iniciativa se va a seguir, y lo importante para mí es participar, romper el silencio, y que la sociedad civil mexicana no se caiga en frente de estos eventos muy graves, muy difíciles para las familias. Gracias. Y por fin, agradezco al MUAC por recibirnos y por aportar su apoyo logístico, y también al equipo del Teatro del CUT de la UNAM por su ayuda. La idea de este coloquio surge por varios factores, tanto profesionales como personales. La problemática del cuerpo en la violencia me aparece como sobresaliente a partir de octubre de 2014, cuando ocurre lo de Ayotzinapa. Con este acontecimiento dramático, la cuestión de la desaparición de los cuerpos en México sale a la luz, se vuelve un leitmotiv, y su ausencia una obsesión en las conversaciones y en el cotidiano. Ayotzinapa fue como el ACME que permite hablar de todas las otras desapariciones. En enero de 2015, tengo que regresarme a Francia, y llego justo después del atentado contra los periodistas de Charlie Hebdo. Luego siguen los atentados de la sala de concierto en París del Bataclan, y de las terrazas de los cafés en el barrio alrededor. Otros siguen en toda Europa con sus matanzas masivas y visibles de cuerpos civiles en sus momentos de paseos, de diversión y de celebración que se mata públicamente. Entonces, por un lado del Atlántico, se deplora y se llora la ausencia del cuerpo, y por otro lado, la visibilidad de un cuerpo que sirve de blanco frente al mundo entero. En los dos casos, el cuerpo que está al centro de la violencia es un cuerpo masivo, el de los ataques terroristas, el de las fosas comunes, porque es el cuerpo civil y social en su conjunto que es la víctima de la violencia que asola a los dos continentes y otros. Frente a esta situación extrema, uno siente toda su impotencia y se pregunta, ¿qué puedo hacer yo como intelectual, como científico y sencillamente como ciudadano? Creo que los intelectuales, científicos y académicos tienen un papel fundamental, porque saben buscar la verdad en la confusión general que genera este tipo de situación de terror. El trabajo científico busca presentar un diagnóstico objetivo, así que nos aclara sobre la realidad y la verdad de los hechos. Y así que en este coloquio tenemos una pluralidad de diagnósticos por el enfoque multidisciplinario que tiene, porque les recuerdo que hay antropólogos, sociólogos, arqueólogos, físicos, artistas y también historiadores de arte y filósofos. En cuanto a los artistas, tienen a la vez la distancia crítica frente a una situación que nos abruma y la posibilidad de concientizar a su espectador en medio del espacio público. Les toca también la dificultad de visibilizar esta violencia. Los artistas visuales que van a hablar y los estudiantes del Teatro del CUT nos presentarán trabajos concretos respecto a la dificultad de evocar la violencia. Organizar este coloquio fue también recibir momentos de luces y de optimismo en medio de las tinieblas, al descubrir las iniciativas de artistas, científicos, asociaciones civiles, consultantes y ciudadanos para prevenir la violencia. Por eso, el coloquio se termina sobre estas iniciativas el jueves 24 de mayo para comunicar esta energía al público con el fin de hacer surgir nuevas ideas en el espíritu de cada uno de nosotros. Para terminar, quisiera dedicar este coloquio a las familias que siguen buscando a sus desaparecidos porque después del trauma de ver desaparecer a un ser querido, no hay trauma y dolor más grande que no poder hacer su duelo por no encontrar ni huella ni cuerpo. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la conferencia inaugural de Miriam Bautista Arias de la UAM, Murmullo social, violencia y subjetividad, la experiencia de los ciudadanos frente a la guerra contra el narcotráfico en México. Gracias. 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 Hola, buenos días. Y ahí ya me, todo ya me abre mi presentación, pero voy comenzando. ¿Quién se va? Buenos días, por ahí como refiere el título del coloquio, me corresponde hoy hablar, compartir con ustedes un poco sobre el trabajo que he realizado acerca de la violencia, precisamente de la violencia relacionada con la guerra contra el narcotráfico en México, y bueno, agradezco de antemano la invitación para participar en este coloquio, que creo que se ocupa de un tema que no solo es interesante, sino que además es urgente, aquí lo que está pasando en México y creo que en el mundo, en relación con las múltiples violencias que se viven, y creo que una de las partes más importantes de esta convocatoria es la relevancia de indagar y comentar sobre cómo estas violencias están afectando los cuerpos, cómo están afectando a los sujetos, y creo que una de las preguntas centrales en el trabajo que yo he realizado ha sido justamente la de qué tipo de subjetividades emergen de los contextos violentos, qué tipo de sujetos son los que se están produciendo a partir de la violencia. Bueno, ahora sí, este es el título del trabajo que ahora les comparto, es Murmullo social, violencia y subjetividad, la experiencia de los ciudadanos frente a la guerra contra el narcotráfico en México. Y bueno, voy a hacer, antes de entrar en detalle, algunas precisiones acerca de algunos conceptos que aquí aparecen. Bueno, en principio sobre lo que estoy entendiendo como la guerra contra el narcotráfico en México, que en algún momento ha sido un tema polémico también sobre si hemos estado o no en guerra, si estamos en guerra, porque al parecer esta tendencia en términos prácticos no se ha revertido, ¿no? Seguimos viviendo en algunas de las localidades del país, auténticos campos de batalla, ¿no? Tampoco inicia precisamente en 2006, aunque es cuando se formaliza, ¿no? Por ahí hay algunos trabajos interesantes que recuperan toda la cuestión de la militarización en México, trabajos como el de Astorga, por ejemplo, en donde se nota como desde los años 60, incluso aún antes, ¿no? Ha habido un paulatino proceso de militarización en México, sutil, discreto, tuvo uno de sus puntos culminantes en el sexenio de Vicente Fox, con algunas reformas que comenzaron a hacerse incluso, o buscarse incluso a nivel constitucional, ¿no? Para ir ampliando la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de policía. Y bueno, justamente en 2006 parece que se afianza este proceso a partir de una coyuntura que tiene que ver con el hecho de que Felipe Calderón asumiera el poder en medio de fuertes protestas y acusaciones de fraude electoral, en un momento en el que incluso estaba tomado el Congreso, ¿no? Y no se le permite llegar a tomar posesión porque están las manifestaciones ahí de los inconformes. Y esto genera que, bueno, que tenga que ser una toma de posesión bastante blindada, bastante peculiar. Y tan solo diez días más tarde, Felipe Calderón anuncia formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico y este es el enunciado que él usa, ¿no? Él es el que llama a la guerra contra el narcotráfico, aunque formalmente, bueno, hay toda una discusión que además puede ser muy interesante darle seguimiento acerca de si un presidente de la República puede declarar o no una guerra contra un enemigo que además es un enemigo interno, ¿no? Entonces, bueno, todas estas aristas que tienen que ver con lo que es el estado de excepción, ¿no? Y bueno, ¿en qué consistió esta guerra que anunció Calderón ese día con su chaqueta que le quedaba bastante grande de las mangas, no? Pues básicamente el procedimiento, que es el trabajo que yo fui siguiendo un poco al hacer los contextos en mi investigación, fue la militarización paulatina de ciertas entidades en la República y específicamente ciertas ciudades, ¿no? Que se convirtieron en campos de batalla. Algunas de estas ciudades, como en el caso de Ciudad Juárez, en Chihuahua, ya se encontraban en el caso de Ciudad Juárez, en Chihuahua, sin embargo, bueno, se introduce al ejército como una mediación que supuestamente buscaba contener esa violencia, pero ya hay, bueno, como sé, como el primer estado, la primera localidad fue Juárez, Chihuahua, Michoacán, fueron los primeros estados, ¿no? Quedó muy claro ya con el tiempo, incluso hay análisis muy serios que se han hecho allá, de que en realidad en lugar de disminuir la violencia con la entrada del ejército, aumentó exponencialmente, ¿no? Las muertes, desapariciones, y además se generaron otras situaciones más complejas, como las detenciones arbitrarias, los muertos y heridos en enfrentamientos, como daños colaterales, que también definió nuestro entonces mandatario, ¿no? Bueno, la consecuencia de esta guerra han sido miles de muertos y desaparecidos, y un crecimiento exponencial de la violencia en múltiples formas. Aquí es importante mencionar, bueno, reconocidos por el propio gobierno federal, en el sexenio de Calderón, al menos eran 70 mil muertos, ¿no? 26 mil desaparecidos y algo así como 150 mil desplazados, que estos, bueno, este dato sale de un estudio que entonces hacía y publicaba Amnistía Internacional. En este momento, digo, a pesar de que ya concluye el sexenio de Calderón, y es evidente que ya no estamos visualizando en los medios de comunicación una propaganda tan abierta como la que hizo Felipe Calderón de la guerra contra el narcotráfico, es muy claro, y muchos analistas han insistido en el hecho de que la estrategia de guerra abierta contra el narcotráfico se sostiene. Continúa, continúan también los muertos y desaparecidos, hubo ahí una modificación en el manejo de la información a los medios, ya no se hace tan abierto ni se hace tanta propaganda de la guerra contra el narcotráfico, pero sigue ahí e incluso se habla de que ya se han rebasado las cifras del sexenio de Felipe Calderón en el sexenio actual. En aquel momento, sin embargo, cuando comenzaba esta guerra, y aquí hay varios debates que me gustaría apuntar, en un momento, no era tan visible lo que estaba sucediendo, o sea, lo que se conocía como la estrategia era la llegada del ejército que venía supuestamente en cada localidad a contener los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y poner orden. Y empezaban a pasar ahí muchas cosas que eran en ese momento todavía entre el 2006 y el 2009, como secretos a voces, cosas que estaban pasando con la ciudadanía, que se comentaban en las charlas más bien íntimas, familiares, personales, de todo lo que estaba sucediendo en el país. Empezaba a proliferar las desapariciones como una situación expansiva y que se iba volviendo cada vez más cercana a estos que yo he tratado de caracterizar como ciudadanos comunes. ¿Quiénes son los ciudadanos comunes? Estoy pensando como en una categoría en oposición a estos que, desde el discurso oficial del Estado, están definidos como los criminales o los que serían las fuerzas del Estado, porque en el discurso oficial del Estado solamente se hablaba de delincuentes y autoridades que los estaban conteniendo. Y, sin embargo, el mayor peso de las afectaciones, o un importante peso de las afectaciones, estaba en ciudadanos o en sujetos que no aparecían vinculados necesariamente a ninguna de estas dos instancias. O sea, creo que gran parte del problema de declarar una guerra interna es cómo hacer esa activa de quiénes son delincuentes y quiénes no. Entonces, bueno, aquí era tratar de caracterizarlos, obviamente hablar de ciudadanos comunes, es era y sigo. Pero justamente es así como funciona, ¿no? O sea, en estas cuestiones, en términos, por ejemplo, de el fenómeno de la criminalización, de pronto cualquiera puede caer en esa categoría que te coloca en el lugar del enemigo que el Estado está combatiendo, ¿no? O sea, tú puedes ser simplemente acusado y detenido y, bueno, tendrás que ocuparte de demostrar tu probidad y tu familia, si desapareces, tendrá que demostrar que no estabas vinculado con alguna cosa delictiva, ¿no? La pregunta entonces era, entre estas cuestiones que ya se narraban en los espacios de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué estaba pasando con estos sujetos? O sea, estaba el relato de los medios que reproducía el discurso del Estado en el que se estaba combatiendo los buenos combatían a los malos, ¿no? Pero, ¿qué estaba pasando con los ciudadanos comunes que vivían en esas ciudades, por ejemplo? No sabíamos o no teníamos información más allá de los daños colaterales cuando se hacían visibles a través de alguna denuncia pública, alguna nota de los medios de comunicación y lo que teníamos era un conjunto de notas rojas que reproducían esta idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí había también otra cuestión que tenía que ver con la manera en la que se ha caracterizado tradicionalmente o se ha trabajado o intentado abordar el tema de la violencia y es el estatuto o la calidad del estatuto de la experiencia, ¿no? O sea, cómo elevar el tema de la experiencia de los sujetos a una categoría teórica lo más, entre comillas, objetiva posible, ¿no? O sea, cómo trabajar con experiencia que tradicionalmente ha sido catalogada como subjetiva, emocional, voluble, poco confiable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, desde la historiografía o desde la historia. Entonces, bueno, aquí normalmente, bueno, la mayoría de los trabajos que yo podía ubicar en ese momento que tenían que ver con la violencia, el testimonio del sujeto o lo que tenía que decir el sujeto sobre la violencia aparecía referido más bien como una representación de la realidad, entendida la idea de representación como una construcción que por definición no es la realidad misma, sino otra cosa que el sujeto produce y que inevitablemente no puede ser o no puede caber en ese estatuto de lo real, ¿no? Y la otra posibilidad era los estudios de percepción ciudadana, donde la percepción de los ciudadanos aparecían incluso, me parece que en un tono muy peyorativo, hasta ridiculizados, ¿no? La gente siente miedo de que las secuestren y ni siquiera son millonarios. La gente tiene miedo de que los asesinen, pero ellos no están en un espacio, solamente no les ha pasado nada. Vamos a preguntarles en la encuesta si ya les sucedió algo y pues no les ha pasado nada, entonces, ¿por qué tienen miedo? Y bueno, cuando uno se aproxima desde la experiencia de los sujetos, relevando la categoría de experiencia, lo que vamos a encontrar son vivencias que se iban haciendo cada vez más cercanas, o sea, yo estoy viendo lo que está pasando con los vecinos que los están cateando, estoy saliendo de mi casa y estoy viendo los cuerpos colgando el puente, ese tipo de historias escalofriantes que se van haciendo cada vez más próximas, que van dejando de ser referencias de los medios, que van dejando de ser rumores lejanos y que se van convirtiendo más bien en experiencias propias que se viven desde distintas posiciones, o sea, no necesito que me pase a mí para que yo sienta miedo de lo que estoy viendo que sucede, y no hay una cosa que me garantice que no sigo yo o que no me puede pasar a mí cuando se va volviendo más cercano. Bueno, a partir de esto, ¿me brinqué ahí, no? Perdón. Bueno, recupero la categoría de murmullo social porque es la vida cotidiana, porque para relevar la categoría de experiencia pues había que encontrar sujetos que pudieran dar cuenta de estas experiencias más allá de un simple se dice, sino que tuvieran una posición concreta sobre esto, y entonces, bueno, la categoría de murmullo social ahí permitió caracterizar estos discursos que circulan en el espacio social, pero que carecen de audibilidad en el espacio público reconocido por las instituciones mediadoras del sentido. Estamos pensando de estos discursos que se producen y circulan en la vida cotidiana. Es otro régimen de producción discursiva que tiene, obviamente, menos estabilidad y menos legitimidad que un discurso como puede ser el discurso formal del Estado, que uno puede analizar claramente en los medios de comunicación, pero que también se está produciendo ahí. Bueno, lo que hicimos aquí al final fue construir un mosaico de experiencias de sujetos que habitaban en ese momento en el sección de Felipe Calderón en algunas de las ciudades que fueron más golpeadas por la violencia. Y esto de que fueron más golpeadas por la violencia también es entre comillas porque el intento de aproximación lo hacemos a partir de los top tens que se publicaban en los propios medios de comunicación que finalmente también reproducen un discurso empoderado desde el poder que son listas estas listas que sacaban cotidianamente los medios de comunicación y que no, pues en primer lugar está Ciudad Juárez y después está Acapulco y después y sin embargo no había una posibilidad de visualizar por ejemplo situaciones como las que después se supo que estaba pasando en Tlaxcala con toda esta cosa de los lenocinios y el tráfico de personas la trata de blancas que también había ahí una situación que siempre o que la ha habido ya desde hace mucho tiempo pero que no es un tema que los medios hayan relevado de manera particular o por ejemplo lo que estaba sucediendo en Coahuila que los relatos sobre Coahuila emergieron apenas hace poco tiempo cuando en realidad las matanzas las desapariciones allá relacionadas con el narcotráfico ya tenían también este tiempo pero Coahuila las ciudades de Coahuila no se veían no tuvieron esa notoriedad entonces también ahí siempre hay esos sesgos que es importante señalar bueno el trabajo con estos sujetos que era lo que a mí me interesaba rescatar era conocer en principio qué era lo que estaba pasando qué era lo que estaba pasando con ellos o sea cómo la violencia estaba impactando sus vidas cotidianas cómo las vidas la vida de las personas se estaba transformando a partir de estas situaciones que eran que aparecían reiteradamente en el relato de los medios entonces bueno aquí yo pongo una tabla que es una cosa demasiado sintética porque el trabajo que yo hago para recuperar estas experiencias es a través de entrevistas en profundidad entrevistas muy largas en donde en principio yo lo que preguntaba era si pedía que las personas me hablaran de sus experiencias con la violencia y aquí era como una cuestión importante que ellos definieran en sus propios términos cómo estaban refiriendo la violencia y quiénes eran los actores de esa violencia cosa que será muy importante en términos de después descubrir que en oposición al discurso del Estado que plantea que el problema de la violencia se debe a las acciones de la delincuencia organizada que él está buscando contener en el relato de los sujetos casi de manera generalizada aparece más bien la idea de que el Estado también es un actor que ejerce bastante la violencia contra ellos y entonces aquí más bien nos encontramos a ciudadanos que están en medio de dos juegos por una parte tienen que enfrentar la violencia que producen los grupos de la delincuencia organizada y sus distintas actividades y por la otra también tienen que enfrentarse a esta violencia del Estado que con el argumento del combate a la delincuencia también violenta los derechos humanos y incurre en una serie de acciones entonces más o menos aquí están caracterizadas cada relato obviamente cada sujeto produce un relato de características muy diversas muy distintas que no son tan equiparables pero aparecen elementos comunes y bueno más o menos las experiencias tienen que ver con cómo lo vive cada quien entonces al final el corpus del trabajo se constituye a partir de lo que a mí me interesaba era diferentes localidades y diferentes tipos de experiencias personas que estuvieran viviendo la violencia desde posiciones muy distintas y que pudieran dar cuenta de la mayor cantidad posible de situaciones como en un mosaico era lo que me interesaba mostrar un trabajo obviamente de corte totalmente cualitativo entonces bueno los casos bueno todos interesantes todos me parece que revelan cosas que tienen que ver sobre todo con la dimensión de lo cotidiano y que creo que es información que no se podría obtener de otra parte o sea como el tema de la violencia sobre todo en el caso de los relatos de los medios de comunicación era necesario hacer un relato coherente donde se pudiera integrar toda esta colección de notas rojas e incluso recuentos de muertos que hacían algunos medios de comunicación donde la violencia parecía no tener ningún sentido y entonces aquí la intención era construir un relato más amplio más global en donde pudiera apuntarse a una mínima comprensión del sentido que tiene toda esta violencia bueno del trabajo al fin se generaron dos tipos de relatos uno que sería el relato desde la experiencia que es el que emiten los sujetos del que les he estado hablando y bueno fue necesario también contrastar estos relatos de la experiencia con reconstrucciones hechas a partir de información que va desde los medios de comunicación que eran obviamente las notas rojas es lo que hay este trabajo le debe mucho a los reporteros sobre todo a los reporteros de provincia a la gente que es la que está literalmente jugándose la vida en algunas localidades sin protección y que son los que realmente van haciendo ese recuento de la historia pero que muchas veces acá no se escuchan y es ahí donde uno puede encontrar pequeños cabos que te pueden apuntar hacia intereses más generales por ejemplo en la mayoría de las entidades donde había conflictos siempre había intereses también políticos como una próxima elección que se va a gestar ahí entonces hay que acusar a los funcionarios de delincuencia organizada o como un conflicto atravesado con una minera que viene a ser extractivismo y que hay que dispersar ese brote de inconformidad entonces de pronto ya teníamos por ejemplo en Michoacán a los templarios desplazando a las comunidades en protesta entonces reconstruir estos contextos permite mostrar ese relato más amplio en donde hay un eje histórico por ejemplo de comunidades de localidades que han sido históricamente despojadas violentadas que están atravesadas por una violencia económica que no les permite alternativas por ejemplo en algunos municipios del Estado de México como Ecatepec como Chimalhuacán en donde los jóvenes sin oportunidades de estudio sin empleo pues terminan siendo un mercado potencial muy amplio de fuerza de trabajo para los grupos de la delincuencia organizada que entonces empiezan a reclutar ahí entonces armar estos contextos desde hacer un poco la breve historia de cómo se va terminando la actividad agrícola en México cómo se va perdiendo toda la actividad productiva como los objetos en los diferentes estados de la República por ejemplo en Morelos donde estaba afianzada la industria azucarera cómo esta industria se va perdiendo y bueno esa gente qué está haciendo en qué está trabajando y todo eso se vuelve un correlato de las experiencias de los sujetos que también cuando hablan de la violencia también cuando hablan de la guerra contra el narcotráfico también cuando hablan de la violencia del Estado pues también hablan de la violencia económica y también hablan de todas estas violencias estructurales que tienen que enfrentar y cuando uno les pregunta por ejemplo por qué no se van a otra parte o por qué no resuelven esta situación aparecen aquí todas estas cuestiones que los colocan en un punto de total indefensión bueno y aquí más o menos en forma sintética he intentado hacer como conclusiones porque es un trabajo muy abierto les decía de corto muy cualitativo y sin embargo lo que emerge es esto que me ha permitido interpretar un poco las categorías de Michel de Certeau de la estrategia y la táctica Michel de Certeau que entiende la estrategia como todo el despliegue que hace el poder para lograr un propósito o un fin determinado y en tanto que la táctica se define como la respuesta del débil que trata de subvertirse a esa estrategia pero no lo hace necesariamente desde un empoderamiento sino dice él como desde una salida furtiva es como ganar perdiendo y entonces aquí entran todas estas tácticas que relata la gente que van desde la negociación el autoencierro el autocuidado y mucho me parece que es relevante el tema de las tácticas para una sociedad que ha sido acusada de pasiva frente a la violencia en donde se cuestiona la falta de una movilización efectiva contra las estrategias del Estado aquí en el relato de la ciudadanía lo que aparece pues es una conciencia muy clara de la situación que se está viviendo pero también una conciencia muy clara de que no hay mucho que hacer al respecto porque de un lado tienes a la delincuencia organizada del otro lado tienes al propio Estado ejerciendo una violencia quizá mayor porque es una violencia legal y frente a eso pues lo que queda por hacer es subrepticiamente tratar de desplegar estas tácticas y entonces lo que aparece desde mi reflexión no es una sociedad pasiva sino es una sociedad muy activa intensamente ocupada en mantener la integridad cotidianamente ¿no? en encontrar maneras de seguir haciendo la vida todos los días encontrando caminos para no detener por completo ¿no? este y en donde parecería que sobrevivir y mantenerse donde están es una victoria ¿no? frente a un poder que se despliega este para amedrentar ¿no? para paralizar y bueno aquí está a grandes rasgos lo que sería la conclusión ¿no? lo que aparece son ciudadanos vulnerables frente a la violencia del estado que es una y la violencia de la delincuencia organizada cuyas fronteras son imperceptibles y esto aparece claramente en los relatos ¿no? cuando se habla de la violencia de los actores de la violencia los actores están en uno y otro bando y a veces es continua la alusión de los sujetos entrevistados a que bueno era lo mismo ¿no? o hablar de un de un bando o de otro es prácticamente lo mismo y la que decía hace un rato ¿no? frente a estas estrategias violentas del estado y la delincuencia organizada los sujetos despliegan tácticas que se constituyen en distintas modalidades de agencia social bueno insisto los ciudadanos comunes en México no han permanecido pasivos frente a la violencia sino que cotidianamente despliegan tácticas de supervivencia frente a las estrategias violentas del estado y la delincuencia organizada y hay una frase que siempre me ha parecido que es relevante para esta reflexión de Vina Das que dice que a pesar de ser administrada por el poder la vida fluye ¿no? y en esta manera que ella tiene de intentar definir el estado desde sus márgenes en algún texto por ahí justamente plantea eso que si vemos el tema del estado desde los actores o los elementos que lo integran en los márgenes están los sujetos en los márgenes están los excluidos pero es justamente ahí desde fuera desde donde se está trabajando para darle su forma y entonces esto me parece que es un camino que nos puede llevar a pensar de otra manera la agencia social no necesariamente en casos tan extremos como el que se está viviendo en México no necesariamente con un rostro de organización colectiva de marchas que son reprimidas que son aplastadas pero si a lo mejor comenzar a pensarla como en principio acciones que se van haciendo colectivas por ejemplo creo que creo que en los estados y en las ciudades en donde la violencia lleva más tiempo es donde han comenzado primero los brotes de organización colectiva que van desde la denuncia a los abusos del ejército a las organizaciones de apoyo a víctimas a búsqueda de desaparecidos todo eso pero también que pasan por las acciones más cotidianas como esta cosa de la sanación de las personas afectadas incluso aunque no tengan necesariamente familiares desaparecidos o muertos las contenciones emocionales a niños que están viviendo la violencia creo que hay espacios en donde la ciudadanía ya se está organizando de muchas maneras para colectivamente enfrentarse a la violencia decían las chicas que yo entrevisté en Ciudad Juárez que eran tres muchachas que ellas pues lo que les ha tocado vivir es prácticamente veinteañeras o sea es toda una vida de violencia de no poder salir la marca del feminicidio y entonces ellas ya desde otro desde otro contexto se plantan a los adultos y dicen ¿saben qué? nos vamos a quedar encerradas no nos vamos a quedar encerradas porque necesitamos vivir y necesitamos salir y si la gente tiene miedo las calles están solas y si las calles están solas a la gente le puede pasar cualquier cosa y lo que necesitamos entonces es volver a salir recuperar las calles volver a tener vida y dejar el miedo entonces bueno ellas tienen un grupo este musical y hacen diferentes actividades con las que tratan de recuperar los espacios y tratar de recuperar un poco la normalidad de la vida frente a estas cosas que sí que han pasado que siguen sucediendo que claramente incluso para ellas forman parte de una de una estrategia claramente definida que no tiene para cuándo terminarse y frente a la cual bueno ellas no la pueden contener pero sí pueden incidir en el entorno en el que se desenvuelven y bueno creo que con eso ya terminaría porque lo que traigo acá son algunos como testimonios de lo que la gente cuenta sobre la sobre la violencia y bueno es importante creo acotar esto sobre los relatos que definidos a lo mejor desde una línea concreta generalmente son más bien voces que van emergiendo en este sentido muy bactiniano como polifonías que atraviesan a los sujetos y con los cuales ellos también están discutiendo de una manera polémica y tensa que de alguna manera se revelan ahí voces encontradas normalmente creo que las tácticas de supervivencia que despliegan los sujetos pasan no solamente por la cuestión física real de los cambios de rutinas y las transformaciones en los modos de vida la ocupación de los espacios sino que son las tácticas empiezan incluso desde lo mental decía una entrevistada que si ella se ponía a pensar abierta y claramente que no debía salir de su casa porque ahí iba a las ceras a la vuelta de la esquina no podría seguir viviendo entonces había que hacer todo un trabajo que en un primer momento de la entrevista emerge como bueno sí mira aquí pues dicen en la tele pero no está tan mal y que gradualmente conforme va avanzando la conversación van empezando a ver incluso transformaciones en la posición del propio sujeto al momento de decir bueno sabes que sí la verdad es que sí está muy feo pero no hay otra alternativa que hacer entonces creo que todo este trabajo de transformación de la propia subjetividad también hay ahí una productividad que es en aras de la supervivencia ¿no? bueno no sé ahí lo dejaría pues agradezco a Miriam Bautista Arias que es doctora en ciencias sociales en la UAM Sosimilco por esta conferencia que hizo a partir de su libro el murmullo social de la violencia en México la experiencia de los sujetos afectados por la guerra contra el narcotráfico como nos queda cinco minutos no estaba planeado en el programa pero no sé si tendrán como unos comentarios o unas preguntas yo vi muy interesante que un trabajo académico trabaje justamente sobre la subjetividad porque eso no es tan fácil en términos de hechos concretos entonces no sé si alguien en el público tendrá una pregunta o un comentario a hacer sobre lo que nos presentó Miriam Regresamos hace poco de Ciudad Juárez y me pareció muy importante lo que dijiste sobre la organización de la sociedad civil en los lugares donde hace varios años que está empezando la violencia las matanzas las desapariciones y como poco a poco salen como elementos de autoorganización no sé cómo hiciste este tipo de trabajo de misa las personas entrevistadas son las que me hablan de estas situaciones además los entrevistados pues no son muchos en el caso de Juárez son tres tres mujeres en una entrevista grupal con las que yo pude hablar pero yo hago el contraste de lo que ellas me cuentan con la reconstrucción de un contexto en el caso de Juárez no fue tan complicado porque en ese momento ya había muchos trabajos que hacían referencia a la situación que se estaba viviendo allá yo no hice trabajo etnográfico todo el trabajo es sobre discurso y esta ha sido una parte también también bastante polémica en términos de la posibilidad que tiene el discurso de ir más allá de lo comentaba al principio de una postura subjetiva de una postura más bien emotiva o volátil en este caso bueno yo me declaro bactiniana y entonces ahí yo asumo al sujeto como una construcción social en donde aparecen inevitablemente las distintas voces de la cultura hasta las que son contrarias no hay un sujeto diría bactin no hay un ningún sujeto habla solo como un primitivo adán hasta en el monólogo uno está hablando con esos otros que están ahí de alguna manera interpelándonos en términos entonces ese es el estatuto que doy al testimonio principalmente la información que yo recupero es lo que la gente cuenta los entrevistados hablan de su vida cotidiana y ahí es donde van apareciendo esas cosas que después también se refuerzan en algunos en los relatos periodísticos yo hice en cada una de estas localidades seguimientos periodísticos hemerográficos de todo lo que se publicaban de las notas de cómo era la vida y ahí aparecían esas referencias me llamaban en Juárez por ejemplo me llamaba mucho la atención algunas notas que hablaban de mujeres que regalaban flores en la calle a las personas para que o daban clases de Feng Shui para cambiar el ambiente también por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez que fue sencillo porque relativamente sencillo porque hay ya muchos trabajos allá por ejemplo todo lo que ha hecho gente como bueno hay una compilación muy grande de Clara Hussitman y otros autores que han hecho incluso allá creo que una de las cosas más dramáticas en Juárez es el fracaso rotundo que han evidenciado las políticas públicas encaminadas o sea programas a los que se han destinado incluso cantidades enormes de recursos supuestamente para revertir la violencia y que no han tenido efecto hasta que de plano la propia sociedad es la que dice aunque sea en chiquito en pequeñito pero vamos haciendo algo por ejemplo estas chicas que yo entrevisto pertenecen a un grupo musical tienen un grupo musical y cantan ska y entonces ellas van también tienen referencia de otros colectivos que participan en este tipo de situaciones que están tratando de transformar la imagen que se tiene de Ciudad Juárez la imagen que tienen ellos mismos entonces ese es el estatuto de los testimonios yo quisiera preguntarte bueno agradecerte muchísimo la conferencia es interesantísimo como abordas este tema hablas del murmullo social yo te quisiera preguntar dentro de ese murmullo social cuál sería o si has detectado algún tipo de murmullo político o sea ya has dicho como esa necesidad de organizarse para la sobrevivencia y también como la violencia incide cuando hay grupos organizados movimientos sociales un poquito pues esas diferencias entre zonas del país donde hay más tradición de organización de movimientos sociales y zonas donde no tanto no sé si tienes alguna reflexión sobre esto si hay capacidad de crear comunidad política una respuesta más articulada más allá de las respuestas inmediatas de la sobrevivencia cotidiana bueno si la hay de hecho es una reflexión a la mejor que falta porque yo no sentí que tuviera como elementos para con casos tan pocos casos para hacer una generalización así pero es una cuestión incluso tradicional yo haciendo el seguimiento histórico digamos del contexto histórico de los estados pues Nuevo León y es la gente de Guerrero y es la gente de está ahí por ejemplo la gente que habla del Estado de México hay un nivel de apatía que tiene que ver con situaciones estructurales incluso que tienen que ver también con la historia desde la emergencia de la entidad desde cómo se van articulando en el caso de Guerrero por ejemplo el tema de la policía comunitaria está de las policías comunitarias y de toda la cuestión autonómica y autogestiva está lo que no aparece mucho tristemente o lo que aparece reiteradamente es un descrédito una desconfianza de la ley de la justicia y de la autoridad como un mecanismo para conseguir algo eso sí me parece o sea creo que la organización política en todo caso no la que se ve la que se los los incipientes que aparecen ahí rasgos no apuntan hacia una posibilidad de que desde el Estado aparezcan condiciones de se garantizan condiciones de justicia o de detener el problema de la violencia más bien apuntan hacia hagámoslo nosotros hagámoslo nosotros resolvámoslo nosotros creo que eso es profundamente político pero sí pasa por otro lugar y creo que ese sí es un rasgo generalizado de todos los relatos este descrédito esta desconfianza de que desde la autoridad desde la institución se puede esperar algo o sea ahí hay una desconfianza total hola buenos días yo quisiera yo quisiera entre preguntar y agregar algo por acá yo soy de Ciudad Juárez y una de las y creo que es muy acertado lo que tú observas acerca de las tácticas de la resiliencia y de las estrategias que las comunidades llevan a cabo y que a veces se confunde como con una normalización de la violencia a veces se piensa como en esta pasividad que mencionas pero algo que a mí me preocupa profundamente es cómo todas esas estrategias y esos logros que son de la sociedad civil han sido cooptados completamente por los gobiernos especialmente priistas porque finalmente después del gobierno de Felipe Calderón entra en Chihuahua un reforzamiento de las prácticas políticas priistas y del partido en sí mismo en el poder que termina apropiándose en el discurso de esos logros de la sociedad civil y entonces replantea a sus gobiernos como el gobierno salvador y el gobierno que vino a traer de nuevo la paz a Ciudad Juárez cuando eso también es una mentira entonces no sé cómo hablar de cómo incluso la misma gente de Ciudad Juárez a veces duda de quiénes son los logros de los gobiernos de todo de rama económica que trajo el plan Todos Somos Juárez y todo el dinero que se llevó al desarrollo de políticas públicas entonces no sé si por ahí haya como algún comentario que tengas acerca de cómo esas apropiaciones que perdón la organización social bueno yo creo que es que es una buena pregunta porque justamente este trabajo está pensado como tratando de hacer un relato desde otro lugar porque justamente yo no creo que haya una tendría que corroborarlo ¿verdad? este la referencia que yo tengo por ejemplo de Todos Somos Juárez es que fue un fracaso y la referencia que tengo desde testimonios bueno eso desde analistas ¿no? pero desde otros monarres incluso desde otros lugares a lo mejor el testimonio pues también es que nunca vieron nada de eso es como pura propaganda ¿no? entonces a lo que voy es lo que quería decirte es que yo justamente cuando estoy tratando de relevar el murmullo social es como a lo mejor es ingenuo pero es como pensar que existe un posicionamiento que escapa o una visión que escapa quizá no generalizada quizá no compartida pero que si se escapa a este discurso oficial desde donde pues los héroes son ellos los que combaten son ellos los que hacen las cosas son ellos y que yo creo que habría es concederle reconocer la inteligencia del ciudadano común que se da cuenta de las cosas que está viviendo más allá de la propaganda que la propaganda suena fuerte que la propaganda copta pero que yo creo que hay un ciudadano que percibe cosas que lleva sobre conflictos e inmigración y la moderna Leopold Stefanini de la Embajada de Francia y entonces vienen Jesús Espinal Rigoberto Reyes Sánchez Yarko Castronera y Cristina Gómez Johnson y Hernán Larralde Gracias por ver el video ¿Puedes hacer eso? Sí Gracias por ver el video Gracias. Me presento, soy Leopoldo Stefanini, soy el segundo consejero de la Embajada de Francia en México. Creo que soy el único en la sala que no tiene el título de doctor. Entonces, como soy al menos educado, voy a hacer que modera esta primera mesa sobre conflictos e inmigración. Tenemos un panel muy interesante de cinco ponentes. Bueno, cuatro van a hablar, pero hay un primer trabajo colectivo que va a ser del doctor Jesús Espinal Enríquez, que es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y ha trabajado con el doctor Hernández. Que nos van a platicar sobre el análisis de la red de la narcoguerra en México entre 2007 y 2011. Y sin más, les voy a dejar la palabra para empezar esta mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, primero que nada. Muchas gracias por la invitación a Carolina. Gracias a todos ustedes por estar. Les voy a platicar lo que hicimos los últimos, bueno, como del 2012 al 2015, el doctor Hernán Larralde y yo en el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca, mientras yo estaba haciendo mi doctorado. Yo hice el doctorado en ciencias biomédicas, en una cosa de fertilización en erizo de mar. Soy biólogo de formación, pero estaba haciendo el doctorado en Cuernavaca y entonces, bueno, me tocó que yo estaba viviendo en una colonia muy cerca de donde ocurrió el operativo en el que mataron a Beltrán Leiva. Entonces, esa noche no pude llegar a mi casa porque los militares estaban ahí ocupando la calle y todo. Y a partir de ese momento, los siguientes días, semanas, el aumento de la violencia y de la violencia cercana, o sea, de la gente con la que ibas en el camión, de vecinos, de gente que tú conocías, que te enterabas de que lo habían levantado, de que lo habían matado. Un par de investigadores del Instituto de frente de nosotros fueron asesinados. La violencia era de verdad una locura, no estábamos acostumbrados a eso, al menos en Cuernavaca. Entonces, yo le comenté al doctor Larralde, oye, tenemos que hacer algo con lo que sabemos. Y de repente llegaron unos datos, precisamente de la PGR, o sea, datos oficiales, acerca del número de muertos en cada ciudad separados mes a mes. Entonces, pues decidimos actuar desde nuestra propia trinchera, que es finalmente la trinchera académica. Y entonces, pues les voy a contar, les vamos a contar, pues el desarrollo de este trabajo y una manera bastante cuantitativa de ver el fenómeno de la violencia ligada al narco, que es que empata muy bien con lo que Miriam nos presentó hace un momento y vaya, pues tendremos un momentito para que hagan preguntas acerca de cómo le hicimos. El trabajo es muy metodológico y les presentamos datos, visualizaciones que intentan explicar un poquito este esparcimiento tan generalizado de la violencia en el sexenio de Calderón. Bueno, entonces, pues les voy a dar un poquito de contexto que ya se los di, y luego cómo construimos nuestras redes, nuestras narco-redes. Bien, pues para empezar, este mapa es de 2013 y lo que nos está indicando es más o menos la ubicación geográfica de los principales cárteles que había en México en ese momento. Desafortunadamente, el mapa ha cambiado muchísimo. Y la situación más crítica de todo esto es que si en ese momento había como, no sé, nueve cárteles o una cosa así, en este momento hay reportes que existen alrededor de 200. Entonces, esta diversificación tan grande parece ser uno de los principales motivos por el aumento de la violencia, porque la violencia se da en cortito. Cuando tienes un grupo muy grande, hay hegemonía y hay un control mucho más generalizado de porciones grandes de tierra y en este caso eso ha cambiado. Bien, y una de las cosas que nunca nos comentan es que está la situación de que México es un punto estratégico para el trasiego de drogas, para la producción también, pero principalmente para el trasiego hacia el principal consumidor del mundo, que son los Estados Unidos. Lo que se les olvida decir muchas veces es que por un lado nosotros estamos exportando drogas, pero nosotros importamos armas e importamos muertos. Entonces, es un pésimo deal en ese caso, porque nosotros generamos una bola de junkies en Estados Unidos y la consecuencia es que tenemos centenares de miles de muertos por esta estupidez. Bien, ante la situación tan crítica que estábamos viviendo en el sexenio de Calderón, bueno, la pregunta que surgía es ¿cómo podemos estudiar este problema? Y una buena respuesta es la teoría de redes. Básicamente, o sea, el concepto de redes es muy intuitivo, es un conjunto de nodos o de vértices conectados mediante algún tipo de interacción. Esa es la definición básica de una red y tenemos ejemplos de redes en todos lados. Entonces, yo estaba haciendo mi doctorado en cosas de redes, entonces era más o menos obvio utilizar la herramienta para entender un fenómeno como el narcotráfico. Ahora, todo este trabajo que les voy a platicar fue publicado en 2015 en la revista Plus One, en este artículo. Entonces, les voy a platicar por principio de cuentas unos datos. Esta gráfica indica el número total de homicidios ligados al crimen organizado en México a partir de que Calderón toma el control del país. Bueno, asume la presidencia. Como pueden ver, por principio de cuentas es un aumento bastante sostenido hasta mediados o finales de 2010. Y después ya el aumento era, mejor dicho, deja de aumentar y empieza a haber una especie de plató. Se mantiene, pero se mantienen mil, mil quinientos muertos al mes. Es un número que ni siquiera en los países con guerra civil tenían, o sea, se tienen. Entonces, para empezar, el primer dato es que la violencia ligada al narcotráfico, esto es muy importante, esto no son homicidios totales en el país, son homicidios ligados al crimen organizado. Datos de la PGR, entonces, es un aumento sostenido, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros con esta información que teníamos? Primero, adquirimos los datos, estos datos de la PGR los mapeamos geográficamente al país, nuestros datos normalizados a una tasa por cada 100 mil habitantes, ¿ok? Luego construimos las redes y a estas redes hicimos un análisis estructural, es decir, de la forma de la red, qué es lo que podemos obtener, qué información nos puede dar. Y al final hicimos una especie de análisis temporal, esto se los voy a platicar. Bien, lo primero, este es un ejemplo de la tabla que nosotros adquirimos de la página de la PGR. Tenemos el estado, la ciudad y el número de muertos por cada mes. Esto es el periodo de enero-septiembre de 2011 y al final tenemos un total, ¿ok? Este es el estilo de formato con el que nosotros adquirimos los datos, ¿ok? Y posteriormente, una cosa muy, muy, muy importante. Los datos no son estacionarios, ¿a qué me refiero con esto? A que en un mes cambiaba rápidamente, podía haber una subida muy grande, una bajada muy grande. Y como teníamos datos ciudad por ciudad, es muy complicado hacer o establecer algún tipo de correlación si los datos son así de ruidosos. Entonces, no podíamos simplemente hacer la correlación de la evolución de los muertos en Ciudad Juárez con la ciudad de Acapulco, utilizando los datos completos. Entonces, teníamos que separarlos o teníamos que utilizarlos de una forma no global o no en el periodo de los cinco años completos. Entonces, esta foto arriba tenemos el total nacional, es la imagen que les presenté antes. La de la derecha es el cambio entre un mes y el mes anterior. Y como pueden ver, estos cambios son muy drásticos. Abajo es la ciudad de Tijuana y, como pueden ver, no se parece nada al promedio nacional. Entonces, ante esta situación teníamos que hacer ciertos malabares estadísticos para ver qué onda. Esto se los platicaría si tuviera más tiempo. Después obtuvimos las coordenadas de las ciudades para mapearlas, ahora sí que en el mapa. Y finalmente, esta es una animación de cómo fue cambiando la violencia a lo largo de estos últimos cinco años, de 2007 a 2011. Lo que van a ver ahorita es un mapa de México en el que estamos colocando todas las ciudades que tuvieron más de 70 muertos por cada 100 mil habitantes, que esta es la tasa que hubo en Irak durante la invasión de los Estados Unidos. Y las vamos a unir si están a menos de 200 kilómetros de distancia las ciudades. Entonces, vamos a hacer una especie de redecita. Esto es 2007, como pueden ver, la red está muy pelona. Tenemos un pentágono en el norte y un poquito de… digamos, hay violencia en la zona de Michoacán y Guerrero, un poco de Jalisco. Esto es 2007. Vean que también hay un poquito en Sinaloa. Esto es 2008. Ya podríamos… Si alguien tuviera, no sé, la idea de viajar solamente por ciudades que han sido… que tienen más de 70 muertes por 100 mil habitantes, podría ir desde la frontera norte hasta el ismo de Tehuantepec sin ningún problema. Esto es 2009. ¿Esto es 2009? Sin embargo, ahora podríamos ir de norte a sur o de oriente a poniente sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, esto es más o menos para que vean que no estábamos mintiendo en cuanto a que la violencia realmente había aumentado. Bien. ¿Después qué fue lo que hicimos? Construimos la red uniendo dos ciudades. Si las dos ciudades aumentaban o disminuían de una manera relacionada. Si aumentaban con la misma intensidad o disminuían con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque esta era la manera en la que nosotros podríamos decir que hay dos lugares en los que la violencia, digamos que tiene un comportamiento parecido. ¿Ok? Entonces, esto lo hicimos para cada pareja de ciudades en todo el país, mes a mes. Entonces, si Juárez y Acapulco aumentaban la violencia entre febrero y marzo, las relacionábamos. Pero si entre marzo y abril no aumentaba, pues ese link no lo poníamos. Entonces, tenemos 57, 58 redes por todo el periodo en el que tenemos mediciones. Y bien, tenemos cuatro formas principales, cuatro estructuras principales, dependiendo del mes en el que lo midiremos. Y un dato importante, siempre teníamos dos componentes. Es decir, dos conjuntos de nodos conectados entre ellos, pero separados entre sí. Y esto resultó muy interesante porque uno de estos componentes siempre, siempre tenía a Ciudad Juárez. Entonces, pues decidimos ponerle el componente Juárez y el componente no Juárez al otro. Y algunos resultados interesantes es que uno pensaría que las ciudades que tenían mejores vínculos o mayores vínculos eran ciudades que tenían cercanía geográfica. Uno pensaría que los estados de Michoacán, con Jalisco, tal vez con el Estado de México, pero resulta que no, que las mayores correlaciones ocurrían entre ciudades que estaban realmente lejos. Uno que a nosotros nos pareció súper interesante era Ciudad Juárez con Cancún, porque ese enlace aparecía muchísimas, muchísimas veces. No es Cancún, es Benito Juárez, el municipio, pero bueno, es Cancún. Entonces, nos parecía súper interesante porque, en primer lugar, Cancún no aparecía como una ciudad importante relacionada al narco en el sexenio de Calderón, se volvió importante ahorita, pero resulta que el número de muertos era, era, digo, para tomarse en cuenta y además estaba muy relacionado ese cambio en el número de muertos con los muertos que aparecían en Juárez. Entonces, bueno, ese tipo de cosas era lo que nos permitía ver este tipo de visualizaciones. Luego, resulta que si nosotros hacíamos un lapso de seis meses, podíamos encontrar ciudades que aparecían consistentemente durante esos seis meses. Se reinició. Bueno, ahorita les acabo de platicar. Resulta que teníamos ciudades que aparecían consistentemente en periodos más o menos largos de tiempo y no eran tantas ciudades. Y estas ciudades aparecían consistentemente si pertenecían al cartón, mejor dicho, eran ciudades que estaban en el lado del Golfo y en el otro core, o sea, en el componente dos, que no era Juárez, eran ciudades que estaban del lado del Pacífico, perdón. Entonces, tenemos un core en ciudades del Golfo y un core en ciudades del Pacífico y resulta que el segundo core se vuelve muy grande y el grupo de los Zetas. De hecho, si se acuerdan del mapa que les enseñé en 2010, se hace una bola de violencia entre Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, lo que nosotros acabamos concluyendo es que este core de ciudades son el grupo muy pequeño de ciudades que determinan el espacio de violencia en periodos más o menos cortos de tiempo, digamos seis meses, pero además que determinan los escenarios de violencia. Estas ciudades se relacionan entre ellas y se relacionan con muchas otras en un periodo corto y van cambiando conforme van cambiando eventos fuertes relacionados al crimen organizado, como por ejemplo la captura del Mochomo, el Sisma Golfo Zetas, la captura de Beltrán Leiva, etcétera. Entonces, bueno, hubiera sido más bonito presentarles eso con figuritas, pero básicamente era lo que les queríamos comentar. Como conclusiones finales, bien, este es un trabajo meramente cuantitativo, no tuvimos ningún tipo de sesgo relacionado a que supiéramos cosas sobre los cárteles, decidimos únicamente utilizar la información que era pública de la PGR y a partir de ella construimos redes. Ahora, estas redes, ¿qué significaban? Bueno, las relaciones significaban que dos ciudades estaban cambiando la manera en la que evolucionaba la violencia de manera, digamos, coordinada. Entonces, eso nos podría llevar a pensar que el conjunto de eventos que ocurrieron en esas dos ciudades estaban relacionados. Entonces, tener muchas veces una relación entre dos ciudades implicaría que hay grupos que están en conflicto en estas dos ciudades ahora. Eso, viéndolo a nivel global, era lo que les pudimos mostrar en el mapa. Y este tipo de estudios, pues, son una manera diferente de demostrar o de recalcar la importancia de utilizar herramientas teóricas para entender fenómenos sociales tan complicados y que lastiman tanto a la población como es la violencia ligada al narco. Entonces, yo creo que ya con eso termino y les agradezco mucho el tiempo. Y ya, gracias. Recuperar la pantalla. Ahora le toca hablar al doctor Rigoberto Reyes Sánchez, que es profesor de Sociología en la UAM de Iztapalapa y miembro del Seminario de Investigación Avanzado de Estudios del Cuerpo. Y también miembro del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la UAM. Entonces, en esto estamos. Va a platicarnos sobre... Bueno, el título de su presentación, que espero va a aparecer pronto en la pantalla, es Liquidados, Mosaico de Improviolencia sobre los Cuerpos en Espacios Marginalizados de la Ciudad de México. También aprovecho para hacer una aclaración. Habrá un tiempo para preguntas después que los cinco ponentes habrán presentado sus trabajos. Entonces, sí, sí. Gracias. 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 Parece que hemos tenido un ataque informático del narcotráfico o de la PGR, no sé Es un poco vieja menos vieja que la Bueno, en lo que va abriendo el PowerPoint voy a iniciar Muchas gracias por la invitación voy a leer el texto son cuatro apartados básicamente el primero de microviolencias y cuerpos liquidados en la Ciudad de México lo que voy a presentar aquí es un ensayo elaborado a partir de una lectura a contrapelo de notas de campo y resultados de tres pequeños proyectos colectivos desarrollados en conjunto con estudiantes entre 2015 y este año el primero fue un mapeo colectivo en Ecatepec el segundo un glosario elaborado por jóvenes internos del Centro Barolín de Renunciación Social de Santa Marta y el tercero y el tercero aún en proceso una etnografía en el metro de la Ciudad de México en todos los casos se traslució una serie de violencias cotidianas aparentemente fortuitas caprichosas e incluso insignificantes marginalizados y estigmatizados de la megalópolis se trata de un entramado de violencias sutiles que afectan la entereza de los cuerpos hasta liquidarlos son violencias que como gotas de agua van erosionando lentamente la fuerza vital de los cuerpos los quiebran los someten los reducen hasta despojarlos de voluntad a falta de un nombre más preciso les denomino microviolencias puesto que se deslizan en forma de gestos apelativos empujones miradas o incluso tonos de voz afectando a grupos de personas clasificadas como otros vidas indignas poblaciones superfluas presencias indeseables tales microviolencias tales microviolencias parecen tener efectos devastadores sobre los cuerpos y las subjetividades a esto le llamo liquidar los cuerpos los cuerpos liquidados no son destrozados por la violencia de alto impacto muchísimas gracias no son cuerpos destrozados por la violencia de alto impacto sino aquellos acabados por efecto de violencias difusas y fluidas en consonancia con Rita Laura Segato considero que estas microviolencias son cito irrupciones violentas en las cuales un circuito profundo de vínculos se asoma a la superficie y deja rastro deja indicios de su existencia fin de cita en lo que sigue presentaré algunas microviolencias que afectan directamente a los cuerpos en tres escenarios como dije la periferia urbana la cárcel y el metro me centraré en los cuerpos y en las emociones pues a través de ellos se expresan elocuentemente diversas formas y sujetos de la violencia uno Chiconautla cartografía de miedos y deseos Santo Tomás Chiconautla fue un pequeño pueblo agricultor situado al norte de lo que ahora se llama Ecatepec ubicado justo en la frontera con el municipio de Tecámac su economía se sostenía hasta hace poco en la producción agrícola de propiedad ejidal La absorción del pueblo por la expansión de la marcha urbana se produjo apenas a comienzos de este siglo del siglo XXI particularmente acentuada por el desarrollo del conjunto urbano Los Héroes Tecámac fracción 6 un conglomerado de 18 mil viviendas de interés social erigidas sobre parte de los terrenos ejidales pertenecientes a Santo Tomás El cambio en el paisaje y las dinámicas ha sido profundo pero diferenciado del lado de Tecámac la transformación fue total mientras que del lado de Santo Tomás ha sido más compleja por lo que en la actualidad se observan fragmentos del paisaje rural atravesados por construcciones urbanas tiraderos de basura asentamientos irregulares y grandes avenidas Paralelamente a este proceso en la zona ha habido un aumento de violencia debido en parte a la presencia de un crimen organizado que se haya en disputa con pequeños grupos de delincuentes locales a lo largo de un año trabajé en una universidad privada que se construyó justo en la frontera formada entre Santo Tomás y los héroes de Tecámac ahí con un grupo de ocho estudiantes con un grupo de ocho estudiantes emprendimos una serie de mapeos colectivos con el objetivo de identificar las distintas violencias que sufrían los estudiantes en los alrededores de la escuela en total en estos mapeos participaron 71 estudiantes cuyo rango de edad oscilaba entre los 18 y los 23 años el resultado fue una cartografía alarmante ahí está traducida se registraron 29 casos de acoso sexual 19 de robo a mano armada 13 de atropellamiento 6 hallazgos de cadáveres 5 casos de robo de auto 4 casos de robo autopartes 4 riñas y 3 casos de abuso policial así como casos aislados de saqueos robo a casa diversas emociones que permiten explorar la manera en que las violencias operan sobre los cuerpos y los procesos de subjetión voy a señalar 3 1 basura y basurización la mayoría de los participantes calificaron el entorno como feo y desagradable en buena medida debido a los pequeños tiraderos de basura que abundan en la zona en los que además de animales muertos de vez en cuando aparecen también cadáveres humanos que generan una multitud de emociones abigarradas que van de la tristeza a la repugnancia mientras que la tristeza se vincula con la empatía la repugnancia se halla más cercana al desprecio por ese cuerpo basurizado de cualquier forma la presencia infamante de estos cadáveres los ha intervenido a todos creando una memoria colectiva de la comunidad al evocar al deambular por las cercanías los cuerpos tiemblan y se erizan ese encogimiento es la marca que les ha dejado la violencia la basura evoca a los cuerpos 2 saqueos y deseos no todos los hechos de violencia producen miedo generalizado numerosos saqueos e incendios suscitados en el municipio de Catepec a comienzos de 2007 se produjeron en zonas cercanas a la universidad por lo que varios estudiantes fueron testigos directos de los acontecimientos si bien la reacción mayoritaria fue de enojo para otros la sensación era de frustración por no haberse decidido a participar en los actos que al final permanecieron impunes esto es significativo pues para estos últimos los saqueos no representaron un desahogo político sino la oportunidad de participar en la sociedad de consumo de la que habían sido expulsados vistos así los violentos saqueos aparecen como efecto de la acción de cuerpos deseantes petrificados largamente frente a paradores impenetrables tres cuerpos insubordinados la mayoría de las participantes relató historias aterradoras de acosos y agresiones sexuales callejeras el acoso es tan constante que genera entre ellas un miedo al espacio público y un temor estigmatizante ante ciertas presencias masculinas ellas se saben vulnerables y agredidas pero no están dispuestas a abandonar el espacio público ni a modificar su vestimenta algo que recalcaba mucho en las autoridades de la universidad por lo que se han desarrollado han desarrollado una diversidad de estrategias de seguridad y resistencia se desplazan en grupos se cambian la ropa dentro de la escuela utilizan audífonos para no escuchar las agresiones intentan mostrar seguridad y fuerza cuando caminan solas por las calles solitarias en fin mantienen una lucha cotidiana por mantener la autonomía territorial de sus cuerpos en santo tomás chico nautla la cartografía no sólo reveló la magnitud de la violencia sino una multitud de estrategias de sobrevivencia que permiten así sea precariamente disputar el sentido de la vida cotidiana en entornos de violencias desbordadas dos santa marta los nombres de lo abyecto que es una cárcel sino un modelo de ciudad un laboratorio una zona de pruebas erigidas en espacios marginalizados las cárceles representan la periferia de la periferia para decirlo con Agamben son campos cuyos habitantes viven despojados de Smarta Catitla un grupo de estudiantes internos elaboró un grupo canero algo que ya se ha hecho en el que se sistematizaron palabras y expresiones utilizadas al interior del centro leído a contrapelo este repugnados y repugnados mencionaré tres uno racialidades en el cebareso un pequeño grupo de internos indígenas monolingües su presencia es muy visible puesto que se encuentran agrupados en el dormitorio C del ala A el edificio de los vulnerables se les suele llamar chirimiquis y causan reacciones ambivalentes entre el resto de los internos vulnerables e intocados burlados segregados y protegidos mantenidos aparte los chirimiquis representan la extraterritorialidad y la extrañeza racial sobre todo cuando en pequeños grupos susurran su idioma y ríen coralmente ante las miradas atónicas de los asumidos mestizos dos animalidades desde la mirada antropocéntrica animalizar al otro es una forma de denigrarlo de reducir su existencia a espasmos preculturales el enemigo es bestializado y con ello expulsado de la comunidad arrojado al campo de la existencia aturdida los cuerpos animalizados con mayor frecuencia son los de los soplones a quienes se les llama borregas cabras o chivas en alusión a la sumisión que se supone característica de tales animales otras veces se les emparenta con los sapos seres bajos indignos por otro lado los custodios son los cerdos pervertidos sucios o monos torpes escandalosos el bestiario a veces se extiende hasta el reino de lo monstruoso quienes roban sigilosamente son nahuales como aquellos endemoniados seres endemoniados que bajo formas animales perpetraban el pillaje en las rancherías del centro del país sexualidades el espectro de la diversidad sexual el espectro de la diversidad sexual y las identidades de género no binarias recorre la prisión deseo y repulsión goce callado placer y culpa lo abyecto las personas trans habitan también en la ala del edificio C en aquella torre algunas trans han logrado elegir su territorio ofreciendo diversos servicios entre los que destaca la peluquería un joven se dirige allá a cortarse el cabello otros le gritan vas al corte con mamadón en alusión a los servicios sexuales que se supone ofrecen en las peluquerías improvisadas atracción indecible a quienes practican sexo anal se les llama cacorros los enmierdados por el coito anal son repugnados por una colectividad de machos calladamente deseante estrategias discursivas para una heterosexualidad frágil cito solo es puto al que se la meten pero no es cacorro siempre tiene esposa si parece mujer se vale una explosión de carcajadas vale recordar una aguda observación de Julia Cristeva reír es una manera de situar y desplazar la abyección en el cebareso lo abyecto y lo asimilado parecen estar en flujo constante racismo homofobia y transfobia se frenan a veces en instantes de solidaridad intensa frente a otros enemigos luego vuelve la pulverización de lo colectivo en grupúsculos de sobrevivientes imagen de salida miedo líquido en vez de cerrar con una reflexión final quiero agregar una imagen más al mosaico el escenario es esta vez el metro de la ciudad de México el metro es por excelencia el escenario de la liquidación de los cuerpos en la ciudad alrededor de 6 millones de usuarios los saturan cada día 6 millones de cuerpos en una etnografía en desarrollo con estudiantes de sociología aplicada de la ciudad de angustia detonada por peligros difusos pero perturbadores no se trata de temores a lo improbable sino a lo siempre posible a lo siempre sucediendo en un escenario en que las violencias se han intensificado en años recientes en ocasiones se expresa como temor a la alteridad radical las vidas precarias que hacen desviar la mirada imagen infamante los jóvenes cuyos cuerpos ensangrentados y molidos se arrojan sobre vidrios rotos en los vagones de la línea 5 no hay destreza sino arrojo cuerpos arrojados expuestos a una intemperie de miradas cuerpos que crecen y se apropian del espacio por medio de la voz y los olores astringentes más que alteridad abyección alimentada por unos otros superficial y efímero el miedo no se detona solo frente a la alteridad o la delincuencia sino ante el cuerpo masa una masa ciega que se desplaza como ente compacto que arroja a las vías que empuja que oprime que asfixia que pisotea quizá lo más aterrador es ser devorado por ella incorporarse a la masa moverse con ella y para ella ocasiones inesperadas a veces la masa por definición impolítica deviene multitud acción directa y grupo de afinidad efímero en la memoria el posmesalto contra la alza de tarifas luego luego de la exaltación y los cuerpos crispados se tranquilizan la posibilidad se diluye una línea de cierre lo aquí presentado es un mosaico de liquidaciones cotidianas en emplazamientos diversos que representan a la metrópolis me parece que estas violencias aparentemente dispares son en realidad epifenómenos de violencias mayores especulo que son esquirlas de un ambiente de guerra y crispación social generalizada si bien la ciudad de méxico no es el principal escenario del conflicto armado que atraviesa el país si se percibe en ella una proliferación de escenarios difusamente bélicos en los que para cerrar con una idea de Rita Laura Segato se configuran formas de sociabilidad violenta en las que la guerra informal parece irse transformando lentamente en una forma de existencia muchas gracias reguerto por este mosaico un poco espantoso le voy a dar la palabra a otro doctor doctor yerco castroneira investigador de antropología y profesor en la universidad iberoamericana nos va a presentar su trabajo cuyo título es cuerpo seguridad y vigilancia en la producción de las violencias en torno a los migrantes y a los desplazamientos humanos gracias bueno en primer lugar muchas gracias a los organizadores a cabolín a semca a moac por la invitación y también a los colegas que me han precedido porque de alguna forma todas las presentaciones están bastante en línea en coherencia de lo que también voy a instalar aquí como parte de la discusión yo voy a hablar de las violencias pero para hablar de las violencias me voy a hacer una relación con todos los procesos de migración y desplazamiento que son una característica del mundo contemporáneo no solo situado en México no solo situado en mi último trabajo que es sobre Tijuana sino que en general haré un panorama con algunas viñetas etnográficas para poder ilustrar los argumentos que pretendo desarrollar lo primero que hay que decir es que estamos viviendo una época usualmente intensa en términos migratorios desde los últimos 20-30 años el número de gente que se está moviendo en diferentes situaciones y calidades es impresionante Jomi Bava ha escrito un libro últimamente donde habla de 40 millones de trabajadores que acaban de cruzar los últimos 10 años por Europa las fronteras 20 millones de refugiados y 25 millones de desplazados esas son cifras incluso pequeñas digamos para las que supuestamente podrían dar cuenta de estos fenómenos sin embargo a pesar de que son centrales en términos las migraciones y los desplazamientos son centrales en términos de la política contemporánea adquieren y se localizan de forma muy diferente en cada uno de los contextos en los cuales se sitúan solo por citar tres ejemplos que nos convocan y que nos hacen parte también en el caso de México podemos esto definirlo como una crisis humanitaria este es un concepto que no ha querido ser asumido por parte del gobierno obviamente porque tendría implicancias incluso jurídicas internacionales pero es un concepto que los organismos de derechos humanos internacionales y por supuesto locales y nacionales han estado demandando desde hace mucho tiempo esta crisis humanitaria bueno no hay necesidad de devolver sobre las cifras estamos hablando de una cantidad impresionante de desaparecidos y una economía pujante es una economía bastante pujante en el año 2012 informaciones oficiales hablaban de 6.500 millones de dólares solamente en términos de lo que esas migraciones generaban en términos de tráfico de órganos mujeres desaparecidos etcétera etcétera en el caso de Estados Unidos seguimos bajo el paradigma digamos de la securitización de la seguridad y el tema del encierro es curioso porque si uno vuelve a leer el libro de Louis Bacamp de los años 90 donde él se dedica a estudiar el tema de las cárceles precisamente en Estados Unidos él nos muestra cómo en esa época de los 90 aún antes de que ocurrían las torres el derribo de las torres gemelas que se supone que es el momento en cual se inaugura digamos esta época securitaria ya él estaba dando cuenta de procesos donde la seguridad estaba siendo central en la definición de las políticas internacionales de desplazamiento y esto es muy interesante porque de alguna manera nos va mostrando cómo a través de la tolerancia cero de la seguridad primero de las políticas que se instauraron primero en Nueva York y luego se vendieron como la gran pomada en América Latina incluso aquí en la Ciudad de México algunos recordarán esas imágenes donde Giuliani y otros vinieron a asesorar digamos a los gobiernos de la ciudad con la panacea de que a través de la seguridad se lograba no sé qué cosa pero se lograba muchas cosas parece ser y la última la tercera imagen es la crisis migratoria y la crisis de refugio que hay en Europa hoy en día estas crisis se habla por todas partes uno prende la televisión en Europa y todo el tiempo están hablando de crisis crisis migratoria crisis de refugio crisis crisis Nicolás de Génova que es un antropólogo ha dicho que en realidad la crisis es un concepto que ayuda a instalar digamos políticas de autoridad en nombre de la necesidad de reconocer crisis es más fácil instalar necesidades económicas de austeridad de vigilancia necesidades de urgencia aparecen como necesarias necesariamente naturales incluso bajo esas ideas de crisis sin embargo el caso europeo no puede ser disociado digamos por supuesto del tema del terrorismo del tema del paradigma del campo más adelante voy a hablar de los campos de los campos de refugiados como un gran paradigma que puede explicar en cierta forma el caso europeo y por supuesto de las políticas de varios países europeos de las políticas militares que tienen en ciertos países Francia por ejemplo en Siria todo esto habla de una nueva configuración sociológica a nivel planetario de una nueva economía general del poder de una nueva configuración en la cual emerge o nos hace o nos compele a pensar de una forma más fluida quizás más global en los temas de qué momento capitalistas estamos viviendo a mí me gusta el concepto de Pablo Virno es italiano filósofo para quien el capitalismo tardío o el tardo capitalismo muchas formas distintas de economía es decir que al mismo momento que observamos un Silicon Valley con tecnología de alto desarrollo etcétera etcétera también encontramos economías de plantación economías de esclavitud etcétera 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 todo eso existiendo al mismo momento Saskia Sassen ha escrito un libro sobre la importancia del momento de las expulsiones un momento nuevo digamos donde ella dice la brutalidad y la complejidad coexisten al mismo tiempo de alguna manera es la idea de que vivimos bajo una lógica de formaciones depredadoras más que de elite depredadoras guiadas por supuesto por una lógica de expulsión más que de incorporación cómo organizar una lectura frente a todo este mar de caos cómo intentar pensar en una narrativa un poco coherente que pueda explicar todo esto bueno quizás para empezar como antropólogo me gustaría hablar de tres viñetas tres viñetas que me ayudan a pensar o situar ciertos ejemplos un poco como a la manera que lo ha hecho mi colega que me precedió la primera viñeta es el trabajo está basada en el trabajo de Joanna Moll sobre las formas de videovigilancia en la frontera entre México y Estados Unidos concretamente en Texas ella ha estudiado desde el punto de vista artístico y de activismo digamos los distintos sistemas de plataforma que fueron instalados en el estado de Texas donde se instalaron 200 cámaras más o menos en distintos puntos donde pasan normalmente los migrantes y a ciudadanos dispuestos a ofrecerse para ellos se les instalaron sistemas de vigilancia y monitoreo con tres luces distintas donde ellos si veían movimientos raros marcaban una luz amarilla si veían todo calmo una luz verde si veían algo realmente una presencia de inmigrantes ilegales aliens marcaban un rojo de alguna manera gracias a estas tecnologías a estos mecanismos digamos de vigilancia los ciudadanos se transforman en soldados cibernéticos una especie de vigilantes que están convencidos que están haciendo un trabajo por la nación por la patria es como una especie de una nueva reeducación patriótica en Estados Unidos que ocurre todos los días migrantes que trabajan 24 horas durante los 7 días el resultado de todo esto es que se confirma el triunfo de la tecnología pero obviamente no la tecnología para vigilar no la tecnología para detectar sino la tecnología para gubernamentalizar para transformar a estas personas en defensores de la patria la segunda imagen o la segunda viñeta es el 11 de octubre del año 2013 una barcaza que había salido de Túnez con 480 personas la mayoría viniendo de Siria algunos también de la África subsahariana terminan por hundirse en el canal de Sicilia en el mar Mediterráneo después de horas de haber estado pidiendo ayuda a las autoridades marítimas italianas las autoridades marítimas italianas llegan 5 horas tarde a socorrerlos resultado el cual 268 personas mueren entre los cuales hay 60 niños en la tercera viñeta dos días de que esto pasó recién en el mes de abril mes de marzo Donald Trump anunció que enviaría tropas de la Guardia Nacional del ejército norteamericano a vigilar las fronteras dos días después de que ocurre esto el encargado de Relaciones Exteriores de México Videgaray escribe en un twitter donde dice México y Estados Unidos trabajamos juntos en temas migratorios de la región los datos así lo confirman esta cooperación no debería cuestionarse a partir de noticias imprecisas y esto en rojos y subrayado defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el estado de derecho ok dos días después de ese twitter que manda él se juntan en el estado de Chiapas para traer más fuerzas policiales instalar más fuerzas militares en esa zona se reúnen el gobernador del estado Velasco Coelho y el secretario de Gobernación para también abordar justamente estos dos temas que son a mi manera de ver incombinables pero que ellos los combinan muy bien que son los temas justamente de seguridad al mismo tiempo que de trato digno y respeto a los derechos humanos de los migrantes ¿cómo vamos a entender estas tres viñetas? ¿cómo leer la existencia o la coexistencia al mismo tiempo de seguridad control dispositivos al mismo tiempo que de discursos de derechos humanos de protección a los migrantes? Tal parece que preocuparse por la seguridad militarizando fronteras buscando innovaciones tecnológicas para detectar movimientos identificar enemigos o aliens son cosas sumamente compatibles con defender los derechos humanos de los extranjeros velar por un trato digno hacia ellos por parte de las autoridades y las policías esto es muy viejo esto es Walter Benjamin en la época del fascismo en Europa esto es siempre como todas las otras razones necesariamente se supeditan a las razones máximas que son siempre las razones de seguridad de alguna manera para garantizar la seguridad de ustedes yo tengo yo Estado o yo Sistema yo tengo que limitar la seguridad de ustedes de alguna manera para garantizar tu libertad tengo que cortar tu libertad las violencias aparecen de esta manera como el telón de fondo común a todas estas historias ¿no? historias donde las migraciones las migraciones incluimos digamos los desplazamientos las deportaciones las expulsiones las detenciones en fin todo esto donde de lo que se trata es de controlar esos movimientos hay toda una tecnología para intentar controlar estos movimientos todo esto nos habla de un guión mayor de la escena política misma de alguna manera esto nos hace comprender que las migraciones son parte de esa historia que Homi Bhabha define como los eventos traumáticos de la historia universal es decir la inmigración o la migración como procesos que se pueden empatar con el esclavismo con las guerras con las diásporas con las revoluciones dice Homi Bhabha y yo agrego en el caso de América Latina de la conquista ¿no? de alguna manera la conquista como aquel momento que dice Quijano clave de colonial la conquista como aquel momento el descubrimiento de América como el mismo día en el que nacen el capitalismo y la modernidad en el mundo ¿no? las tres cosas nacen en el mismo día y por otro lado también por supuesto ahí incluye la formación del Estado leyendo todos los últimos trabajos es curioso porque Homi Bhabha cita al sociólogo antropólogo Stabenhagen mexicano para decirnos que justamente para la construcción del Estado fue necesario y es necesario por supuesto la separación la segmentación la exclusión y la violencia contra una buena parte de la población en México todo eso por supuesto enmascarado bajo el discurso el hermoso discurso del mestizaje todo esto también nos habla de un sistema donde estos desplazamientos están inscritos en una lógica mayor de acumulación de capital ¿no? la lógica del capital que siempre se mueve de forma creativa y violenta ¿no? buscando nuevos nichos de acumulación de capital ¿no? esto de alguna manera nos habla que en el caso de América Latina se eternizan se hacen eternos ¿no? los procesos de acumulación originaria de capital recordemos que la acumulación originaria es un concepto de Adam Smith que toma después Marx para escribir en su última en la última parte del capital del primer tomo donde Marx nos dice que él se preguntaba ¿dónde empieza el capitalismo? y él lo ubica justo en el caso europeo en cuando los campesinos son separados de sus factores de producción en este caso de la tierra cuando el campesino desposeyó de la tierra lo único que le queda es vender su fuerza de trabajo es decir su cuerpo exactamente una acumulación primitiva permanente ¿no? en el caso latinoamericano esto nos habla de este universo latinoamericano siempre cargado de imágenes negativas la tragedia como destino de alguna manera esto también nos habla de un momento en el cual se ha exasperado al máximo la situación de un montón de gente esto explica en gran medida el momento político que vive incluso México y probablemente los resultados de la próxima elección hay una exasperación que es parte también de una economía política de los sentimientos que aflora por todas partes y donde el migrante aparece siempre como un fantasma como un sujeto inaudible dice Babiu no lo escuchamos sentimos el ruido pero no somos capaces de entender que es el mensaje que nos está transmitiendo es el significante vacío es la pura violencia política es el criminal el terrorista el pobre el sospechoso es el actor central de la narrativa de la alteridad contemporánea yéndome a Tijuana que es donde he estado trabajando en los últimos dos veranos haciendo investigación de campo bueno Tijuana es un espacio donde podemos observar todos estos elementos de una manera muy concreta Tijuana es el lugar que de acuerdo a Canclini él lo define así como el lugar donde el simulacro adquiere una categoría central en la cultura ¿no? ahí también hay una serie de mutación mutación de agresiones como dice Sagato también al igual que el resto del país un descrédito completo digamos a la clase política y una especie de sospecha constante de esa relación y ese punto entre esas autoridades y el crimen organizado ¿qué figura nos puede servir para entender todo esto? ¿puede servirnos la figura de la guerra y la figura del campo? bueno podemos recuperar la idea de la guerra porque si se recuerdan en la última época de las clases del College de Fans de Michel Foucault él nos dice insistentemente que bueno es como lo leen hoy día muchos autores franceses que han releído las relaciones entre Foucault y Marx lo que intentan decirnos es que en realidad la guerra la lucha de clases en Foucault aparece digamos bajo la figura de una guerra de clases pero la guerra de clases en Foucault no es una guerra entre el obrero y el patrón por supuesto es mucho más compleja es una guerra de múltiples frentes de múltiples lugares es una especie de nanoguerra en el sentido un poco de Chilmembe del nanoracismo el racismo infinitesimal la guerra infinitesimal guerras que se reproducen y que aparecen por todas partes dicen Foucault en alguna parte hay que sacar a la guerra del lugar marginal en que fue instalado por la ciencia política clásica la guerra puede ser un concepto realmente útil para poder comprender esos contubernos y esas relaciones tan complejas que existen hoy en día dos niveles que me interesa analizar y con los cuales digamos comienzo a cerrar esta presentación el nivel espacial y el nivel del individuo en estas relaciones a partir de la migración y en los desplazamientos respecto a lo espacial evidentemente la migración evoca lo espacial evoca el desplazamiento evoca los movimientos bueno aquí es muy interesante como algunos autores están insistiendo en la idea de que estamos viendo como esa lucha de clases esa guerra de clases se expresa a partir de una lucha de espacios esta es la luz de Plas que es un trabajo de Michel Lusso que nos propone la idea del hombre espacial la idea de que finalmente aparece una espacialidad sumamente compleja para algunos es una espacialidad que se puede cruzar ir y venir moverse en cualquier momento para otros son especies de cierre de alguna manera la apertura la obertura junto o existiendo con el cierre la separación espacial es una experiencia fundamental separar segregar de alguna manera esto se refleja claramente en situaciones como Calais en el norte de Francia un espacio que él considera un hiperespacio que sintetiza naturalmente ideas de frontera pero de frontera de una manera mucho más dinámica el control del espacio se controla el espacio y el control del espacio y el control de desplazamientos centrales la configuración de la política contemporánea por eso la pregunta sería si acaso el campo la idea del campo de refugio que es una figura que podría de alguna manera intentar sintetizar simbólicamente el caso europeo y el caso africano y el caso de varios otros espacios que sería contrario a lo que yo observo en Tijuana que sería más bien una especie de meseta voy a explicarlo con más calma Tijuana como una especie de plaque tournant que es una especie como de plataforma desde la cual es un lugar donde la mayoría de la gente que llega se termina quedando y eso le da un dinamismo y una característica absolutamente particulares los campos como sabemos los campos de refugio son enormes son diversos son variados algunos son para encerrar son igual que prisiones otros son más de corte humanitario de corte de apoyo de acompañamiento sin embargo aquí hago las muchas comillas con el tema del humanitario de las organizaciones humanitarias me gusta mucho la crítica que hace este antropólogo colombiano Castillejo que ha estudiado la política humanitaria a partir de los de los procesos post-conflicto en Colombia y nos llama la atención como en realidad hay una especie de complicidad de los discursos humanitarios al intentar decir y sancionar que en Colombia ya la transición es un hecho es decir un poco como en Chile yo soy chileno de origen mexicano de corazón pero de origen soy chileno y en Chile es lo mismo de alguna manera nos dijeron que la dictadura terminó y muchos autores contemporáneos se están preguntando hasta qué punto la dictadura como concepto polivalente con muchas figuras todavía continúa existiendo y reproduciéndose en ese sentido también lo que podemos ver es estos espacios de campo como el espacio de los indeseables estas figuras son todas los indeseables que es el concepto de Michel Ayer con su trabajo sobre los campos en Europa pero hay muchos otros espacios que son como casi campos en los estudios sobre campos nos han mostrado como por ejemplo en el Líbano hay barrios de Sirios que son verdaderos que siguen bajo el espíritu del campo siguen bajo la lógica del campo habría que preguntarse si por ejemplo en Ciudad Juárez si en Tijuana si en algunos espacios también volvemos a reproducir las lógicas de campo por fuera del campo porque el campo ¿qué es el campo? el campo es una gran economía se genera en el campo hay muchos estudios que se han hecho en Calais sobre todo el dinamismo económico que se ha producido ahí quizás el caso más importante es el caso de Kenia con Dada que es el campo de refugiados más grande digamos del mundo que tiene más de 230 mil personas ahí donde verdaderamente es una ciudad con toda una economía dinámica ¿qué pasa con Tijuana? en Tijuana lo que encontramos es como decía hace un rato que la mitad de la gente se queda a vivir ahí pero Tijuana es como aquella ciudad que definió el escritor Yepes es la ciudad que juega con la baraja de los estereotipos es la grieta entre dos mundos decía Canclini es la herida abierta de Ansaldúa es aquel espacio donde finalmente todos se quedan y se produce una intensidad muy singular hay una intensidad donde es muy difícil diferenciar qué es un migrante qué es un desplazado qué es un deportado qué es un expulsado qué es un habitante del bordo para las que conocen Tijuana el bordo seguramente les evoca muchas cosas de alguna manera en Tijuana nos sirve mucho más pensar en lógica de ensamble de disrupción de membrana de montaje de itinerario de desplazamiento de narrativas que van a explicar de una forma mucho más dinámica esto ahí lo que tenemos son múltiples miedos multiplicación de miedos miedo a ser levantado miedo a ser robado miedo a ser extorsionado el terror como gubernamentalidad es otra idea de Castillejo cómo el terror de alguna forma funciona para que la gente se alinee acá está acabando la idea de la conciencia fronteriza cómo aparece una conciencia distintiva singular que sería larga de explicar y que aparece con mucha claridad cuando llegan los haitianos en el 2016 para terminar el sujeto que está en cuestión había dicho el espacio y el individuo el individuo absolutamente está fuera de la narrativa si hay una crisis importante que evidencia la migración en la crisis del ciudadano como el sujeto liberal por excelencia lo que observamos es una multiplicación de estatus cuasi coloniales en estas personas eso es un concepto de homibaba la idea de lo cuasi colonial en ese estatus gente que está físicamente segregada y espiritualmente discriminada habría que recuperar una discusión intentando pensar si acaso y con esta pregunta termino si acaso sería posible concebir opciones que estuvieran fuera del marco de lo nacional creo que lo nacional hoy día es más un impedimento que un elemento que nos pudiera permitir encontrar respuestas a todas estas preguntas tan complejas gracias muchísimas gracias Diego por esta presentación sobre las violencias en torno a la migración toda esta perspectiva que nos permite viajar un poco fuera de México y volver a reflexionar sobre la situación propia de la frontera de México ahora vamos a dar la palabra a una doctora doctora Cristina Gómez Johnson o Johnson no sé cómo se pronuncia en México profesor de sociología perdón profesor de historia investigadora en migraciones también en la universidad iberoamericana muchas gracias y nos va a hablar perdón el título de su presentación es reconfiguración de las movilizaciones humanas en contextos violentos bueno buenas tardes gracias carolín por la invitación este bueno me invitaron a participar en la mesa de violencias y yo empecé con el tema de violencia pero a partir de la movilidad humana había estado trabajando desde la tesis de doctorado cuestiones de migración es un poco el contexto y empecé a trabajar me crucé con la violencia por el tránsito de los centroamericanos por México es la primera o sea a partir del postdoc que hice con ese tema fue la primera vez que trabajé en México porque había estado trabajando otros colectivos resistiéndome un poco a que todos los mexicanos trabajamos en México y a partir de ese trabajo en tránsito empecé a bueno con el campo empecé a identificar que la violencia era pues uno de los factores más para salir de las zonas de origen y bueno también ampliando un poco el concepto de violencia que no se fuera solamente una cuestión física no una amenaza a la vida sino una violencia más estructural que es lo que lo que estamos avanzando con unos colegas de la Ibero y de la UNAM a intentar armar un proyecto que acabamos de empezar y son un poco algunos resultados de los debates que hemos hecho entre las tres le llamo reconfiguración de las movilizaciones humanas en contextos violentos porque normalmente bueno en este caso presento a México aunque yo contrasto el caso con Salvador pongo unas pequeñas notas alrededor de Salvador para que haya como la comparación pero me concentro en esta presentación en México le llamo reconfiguración porque en México sorprende después de la presentación de Yerko nos está sorprendiendo a algunos académicos que hay colegas que no no piensan que haya desplazamiento en México desplazamiento forzado es decir tenemos un contexto de violencia no podemos pensar que pasa y es como siempre que se matan entre ellos entonces la sociedad civil absolutamente se afecta bien pero todavía hay colegas y hablando con Castillejos que estuvo de visita en la Ibero que es sorprendente que no vean que hay desplazamiento forzado o sea que no eso no es que siguen siendo como migraciones internas ocasionadas por cuestiones económicas porque coincide que son espacios de los que salen los migrantes tradicional migración económica es decir espacios muy pobres que van a otras zonas de nuestro país para trabajar por ejemplo el caso de Guerrero que es el tío trabajo entonces pongo reconfiguración por un poco para dejar de hablar de migración económica como hablamos algunos que trabajamos en la movilidad humana y darle el nombre que es entonces hay unas diferencias muy básicas para hablar del desplazamiento forzado que normalmente empieza con eso con un desplazamiento interno en un país como México que se puede movilizar de un lado a otro es decir de Guerrero se puede ir más hacia el norte y que en otros contextos se convierte rápidamente en migración forzada como el caso de El Salvador que es un país mucho más pequeño y que la movilización interna pues casi se convierte en movilización internacional enseguida el país se puede recorrer en cuatro horas de punta a punta o sea que es muy complicado que se quede solo en una migración interna entonces son tres puntos como para diferenciar la migración económica y también cómo nos puede impactar no solamente como sociedad obviamente pero también en el discurso gubernamental que está muy basado en el héroe migrante ese que manda remesas y que impulsa sus zonas de origen no solamente económicamente sino que inclusive rescata tradiciones sociales tradiciones culturales en fin entonces en una situación de desplazamiento forzado salir es un imperativo y entonces no hay una planeación es decir cuando hablamos de migración que no está forzada por un riesgo de vida pues hay una planeación o hay una meta que se está siguiendo desde que tienes o sea inclusive son ritos de mayoría de edad en algunas zonas tienes mayoría de edad y entonces sales por ejemplo hay zonas de Querétaro que están los jóvenes esperando tener la mayoría de edad para salir en este caso no en este caso está en riesgo tu vida y entonces tienes que salir y puede ser que salgas en ese momento con lo que tienes puesto o que hagas una pequeña planeación para por lo menos coger los papeles más importantes y salir pero en general lo que se observa es que dejan las casas como están y salen con lo más básico digamos entonces ahí ya hay una primera vulneración porque no hay una planeación aunque uno tenga redes porque somos mexicanos y casi todos tenemos familiares en Estados Unidos eso no significa necesariamente que esa red esté activa y que nos vayan apoyando para salir entonces ahí hay una primera posible vulneración segundo luego no es nada lineal es decir pueden salirse para irse con un familiar en el caso de Guerrero muchos salen a Cuernavaca lastimosamente Cuernavaca está muy complicado pero la primera algunas iban directamente a frontera sin papel sin visa sin nada para pedir el asilo pensando que era así de sencillo y entonces eran deportadas vulneradas obviamente porque les quitan todo las vejan las tienen encerradas no les explican eso no significa luego que lleguen a meta y finalmente como no es una salida planeada ni deseada necesariamente por una mejora económica que siempre es la respuesta que dan los inmigrantes no genera remesas y eso es algo importante a considerar por parte de las autoridades es decir esa población que se va se va no porque quiera irse o porque planea o porque sea un rito de paz o lo que sea sino porque su vida está en peligro entonces no van a o sea su objetivo no va a ser mandar remesas sino llevarse a su familia lo más pronto posible ahí donde están y se sienten más seguros entonces no va a haber una repercusión de remesas son aclaraciones muy básicas pero quería hacerlas como decía los colegas que estaban antes y hablando sobre violencia es verdad que que la violencia sea bueno al menos en el caso mexicano a tener un repunte muy claro digamos con el gobierno de Calderón pero tendríamos que revisar muy bien y en esto la historia es como muy tengo como el vicio hacia los contextos entonces vas atrás y es una violencia sostenida es decir no podemos pensar que de pronto la violencia se explota en 2006 porque un presidente decide o sea sí que es un momento que rompe y que hay unos picos claros en estadísticas y en percepción de la población pero venimos construyendo un estado en el que hay mucha impunidad entonces esto que de lo que nos hablaba Rigoberto de los índices de acoso por ejemplo de tener miedo de la policía no es un discurso nuevo no es un discurso nuevo en México ha ido a peor y desde que está obviamente el ejército que no es un cuerpo que garantice la seguridad social sino que se supone que es un cuerpo para hacer una guerra entonces obviamente sus métodos no tienen que ver con estar en las calles con sociedad civil entonces eso nos vulnera más entonces yo pongo que es una violencia sostenida porque desde los años 50 en México el estado utilizado en la historia contemporánea me refiero ha utilizado la violencia de manera indiscriminada justamente para lo que decía ayer asegurarnos nuestra seguridad entonces nos vulnera para hacernos creer que estamos más seguros en este sentido la migración siempre ha sido una estrategia de salida de huida digamos ha habido huida por economía pero también ha habido huida por conflictos políticos es decir en México en los 50 había conflictos políticos aunque el gobierno no lo hiciera patente la guerra sucia es un periodo de nuestra historia que han habido persecución que han habido presos políticos y que por supuesto han habido salidas por este tema y luego ha habido una conformación de crimen organizado y de crimen común digamos en pandillas o en maras como se les llama en Centroamérica muchas de ellas empiezan a dedicarse al narcotráfico y es esta parte que digamos empieza a impactarnos más en nuestra historia más contemporánea y de la mano obviamente Estados Unidos nos marca una agenda de seguridad que también la mencionó Yerko que empieza en el 2001 es decir siempre hemos tenido problemas con intercambios nunca hemos tenido problemas con intercambios comerciales pero sí hemos tenido problemas con intercambios laborales es decir nuestros trabajadores no pueden ir a México excepto con unas restricciones muy puntuales entonces a partir del 2001 eso se vuelve todavía más complicado porque el discurso norteamericano empieza a comparar la migración con la delincuencia es decir para ellos ser un migrante irregular es igual a ser un delincuente o sea realmente ellos no hacen una diferencia entonces porque nos convertimos como una franja fronteriza grande entre el Centroamérica que es de donde vienen todas las mandades de esto entre Centroamérica y Estados Unidos y eso hace que obviamente el cruce sea más complicado para los centroamericanos hay que mencionar que el tránsito de centroamericanos por México es histórico pues así como es histórica nuestra migración perdón entre México y Estados Unidos es lo mismo con Centroamérica y Estados Unidos y México está necesariamente en medio es hasta después de 2001 que empieza a convertirse en un problema ellos siempre pasaban eso era de hecho hay una tolerancia con los originarios de zonas fronterizas guatemaltecos que pueden pasar a Chiapas a trabajar porque siempre había una relación comercial esto es desde el siglo XIX entonces no es que sea un problema ahora o sea nunca fueron un problema hasta que no se insertó el discurso de secunditización y comparación de la migración con la delincuencia y sobre todo con algo peor los norteamericanos hablan de que en los rujos migratorios se nos puedan colar algún terrorista y entonces vuelve a suceder una situación como la del 2001 no hay ninguna evidencia de eso pero bueno el discurso del miedo son muy son muy hábiles los gringos bueno un poco el contexto se los digo rápido la cuestión de seguridad de seguridad en México es lo que les decía con Calderón se ve más obvio pero realmente el tema del narcotráfico en México empieza en los 80's cuando se cambia un poco la batuta de quien comerce y quien produce de ser un paso de comercio de cocaína por aquí nos convertimos se va quedando se va quedando una parte de esa cocaína que se produce y empezamos a hacer competencia a los colombianos y los colombianos además tienen una guerra abierta en los 80's y nos convertimos les damos digamos nos dan la batuta digamos del liderazgo del narcotráfico para si de estupefacias empieza hacia Estados Unidos en los 90's empieza ya a utilizar al ejército como como contenedor de los de los narcotraficantes a finales de los 80's ya se empieza a hablar de el narcotráfico como como un problema de seguridad nacional entonces ahí cambia el discurso y el ejército sería el único cuerpo confiable para batallar contra el narcotráfico entonces pensemos que el ejército viene desgastándose con esta lucha desde los 90's entonces obviamente para el 2018 ejército policía federal y casi cualquier policía está completamente tomada por los narcotraficantes luchar contra el narcotráfico con las mismas armas o sea viendo las cifras no nos reportan ninguna victoria digamos siempre que hay un líder que se encarcela surgen tres más entonces no es eficiente y en ese sentido sí que digamos es evidente que con esta guerra más frontal que empieza Calderón pues el fracaso es total porque las cifras de violencia aumentan y eso bueno a reserva de que el 2001 empiezan a cambiar los patrones de seguridad en la frontera porque por los ataques de las torres gemelas Estados Unidos digamos que hace acuerdos con México a cambio de que haya formación dinero para aumentar los controles para batallar necesariamente con el narcotráfico a cambio de que México controle más la frontera sur entonces ahí es cuando el paso por México se empieza a convertir en un problema y empieza a ser empieza a vulnerar aún más a los migrantes que van pasando por ahí porque empiezan a tomar digamos el curso natural del tránsito que tenían hasta ese momento y los migrantes tienen que empezar a cambiar las estrategias después del 2001 empiezan a haber ya iniciativas muy puntuales para dar la batalla digamos un poco al narcotráfico al terrorismo y a la migración irregular entonces empezamos a ver que ahí ya el discurso homogeneiza todo para ellos es lo mismo ser un terrorista ser un narcotraficante o ser un migrante irregular porque siempre estás susceptible de que te puedas integrar a alguno de esos cuerpos temerosos a los que los gringos quieren evitar que lleguen a sus países entonces hay una primera iniciativa que es la Iniciativa Mérida que firman entre México y Estados Unidos para tener dinero para mayor presencia de agentes migratorios en la frontera sur que haya una una formación de nuestros cuerpos policíacos por parte de los norteamericanos y que entonces siempre es el discurso que se permita una una migración más ordenada ¿no? garantizar los derechos de los que van pasando y deportarlos con en condiciones humanas digamos nunca sucede esto el plan fronteras el plan Iniciativa Mérida va a seguir con el plan frontera sur que es todavía peor de hecho hacen controles en el en el tren que le llaman la bestia para evitar que suban siempre diciendo que es con toda la intención de que se tiene que evitar que sean vulnerados que subirse al tren tiene riesgos porque se caen porque muchas veces se quedan dormidos porque suben y los asaltan todo eso es verdad pero lo único que se ha traducido es más en más persecución para los centroamericanos y algunos mexicanos que no se pueden identificar con una identificación con fotografía también corren la misma suerte que los centroamericanos y son vulnerados por las autoridades entonces hay más dinero pero es más dinero para controlar la frontera es decir para evitar que entren migrantes centroamericanos a nuestro país pero no a nuestro país sino que puedan tener la esperanza de coronar como dicen en Estados Unidos el resultado es que más o menos a partir de 2013 las deportaciones en Estados Unidos de mexicanos y centroamericanos reducen pero en cambio las deportaciones de México hacia Centroamérica aumentan entonces estamos haciendo muy bien el trabajo por el cual nos están pagando anualmente no sé cuántos son como 75 millones de dólares o algo así que han empezado a meter o 100 millones de dólares para todo este tema de securitización bueno se aumentan obviamente la policía se aumenta el ejército también y se aumentan los agentes de migración que se supone serían los únicos que tienen la facultad de detener a los migrantes es decir ningún miembro del ejército ni ninguna policía tendría por qué pedirle papeles ni pedirle ninguna justificación por la que estén cerca del tren o estén caminando por las calles a los inmigrantes si no van acompañados por un agente migratorio esto pues nunca se respeta y además aunque está en ley es muy complicado que un inmigrante que está asustado y va pasando se pueda imponer digamos a un cuerpo policíaco formado por policía federal y ejército y decir tengo derechos de hecho no sucede ni en los mexicanos las cifras muy rápidas hay desplazamiento forzado según el el instituto noruego de desplazamiento forzado en méxico hay 311 mil desplazados en méxico en el salvador son cerca de 296 mil para el mismo año 2016 guerrero después del informe que sacó la cmpdh sobre desplazamiento forzado interno que es de las de los pocos esfuerzos que hay hay un informe de la cndh que es bastante light digamos guerrero sería uno de los estados en el 2016 donde hay más en este informe se registran 29 eventos en 2016 y al menos 20 son por violencia es decir por violencia del crimen organizado por violencia general o por violencia de los cuerpos de autodefensas y los demás son un poco por cuestiones ambientales hay una cifra de unos 30 mil desaparecidos más o menos en nuestro país y 390 fosas clandestinas según el informe que sacó la iberoamericana entre 2009 y 2014 y que está actualizando y lamentablemente vamos a ver aumentar ese número de fosas bueno eso ya está estas son como un poco las rutas más o menos que se usan se empezó a usar la ruta del pacífico cuando se empezó a poner más difícil la del golfo y era más difícil porque entonces pasan por el desierto de Sonora y pues no tienen tantas ayudas de la sociedad civil no voy a mencionar las pocas ayudas que hay del gobierno en esta ruta de transmigración es la sociedad civil organizada la que realmente le da más apoyo a los inmigrantes bueno de las conclusiones que ya bueno son unas pocas cifras hay aproximadamente 700 mil desplazados internos en el triángulo norte que es Guatemala Salvador y Honduras Guatemala Salvador es el que encabeza la cifra seguido de Guatemala y de Honduras ahora estas siempre son aproximaciones porque como nuestros países no hay un registro de desplazados como es el caso colombiano es muy complicado contabilizarlo las causas principales de la migración centroamericana siempre es la económica luego es la violencia y bueno las cifras hay rápidas ya está para cerrar rápidamente es como hablar un poco de la violencia más amplia con lo que inicie pensar que la violencia estructural es una va más allá solamente de la violencia ejecutada por un grupo de crimen organizado es decir el Estado cuando no nos garantiza el acceso a los servicios básicos salud educación trabajo nos obliga a salir de las zonas para buscar mejores oportunidades para la familia o para uno mismo entonces en los debates que estamos teniendo ahora es como eso si estamos hablando de migración forzada tendríamos que incluir necesariamente esta violencia estructural y no solamente la violencia porque viene un grupo organizado y me empieza extorsional eso digamos sería como como el punto digamos la gota que derrama el vaso que ya encima viene a extorsionar ahora hay que mencionar también que en las entrevistas que yo he realizado para investigaciones anteriores tanto en Salvador Guatemala como en México la tolerancia a la violencia es muy distinta de la nuestra con la que partimos a la que tiene la gente que está viviendo en este contexto violento constante es decir no es lo mismo estas chicas de las que hablaba Rigoberto para ellas que es acoso que para mí porque yo no vivo en el Caratepec yo vivo en la Colonia del Valle que está arbolada que es muy linda y que se puede caminar en la noche entonces también eso es un reto como investigador para traducir esos discursos porque a veces uno va a hacer las no sé haces el piloto funciona bien pero no necesariamente te están entendiendo siquiera a qué te refieres entonces es algo importante de destacar y luego que bueno la pobreza va a ser como la constante en una vulnerabilidad de esta población y no solamente por ser extranjeros sino por ser pobres porque los mexicanos corren el mismo calvario y las mismas vejaciones que un centro americano por México si no tiene capacidad de identificarse inclusive yo tuve casos de gente que la deportaban oaxaqueña que no tenía papeles papeles quiero decir un IFE la gran panacea entonces nos justifican todo es que es por seguridad sacan al ejército es que es por seguridad que te piden papeles que te catean la casa entonces yo cada vez que pasa esto me siento más insegura en ningún caso me siento segura viendo patrullas de la provincia federal yendo hacia el Santa Fe todas las mañanas con estos coches destapados no me da ninguna seguridad pues gracias y perdón muchas gracias hemos visto con esta mesa sobre conflictos y migración la magnitud de la violencia que afecta al territorio las conexiones tanto desde el norte hacia el sur como del pacífico hacia el caribe con conexiones increíbles a veces entre ciudades muy lejanas hemos también visto las micro violencias que pueden ocurrir en contextos como la salida de la escuela la cárcel o incluso en el metro de México de la ciudad de México y esta violencia para generalizar también la hemos conectado un poco con el tema de la migración que es tanto una consecuencia de la violencia como una dimensión de esta violencia estructural que mencionó Cristina y bueno tenía razón de hablar un poco más porque es la única mujer entonces ha traspado de uno o dos minutos pero no pasa nada y ahora voy a abrir el debate con la sala pero voy a empezar yo con una pregunta porque yo también soy un migrante soy diplomático pero he emigrado aquí hace un par de meses casi un año y realmente es muy difícil para nosotros que vivimos en un contexto muy distinto mucho más pacífico por lo menos a nivel de las cifras que son realmente la estadística es realmente impresionante para un país que es también un país del G20 de la OCDE o sea que se supone que es un país muy desarrollado yo estaba en Camerún antes hay otro tipo de violencia hay terrorismo hay cosas pero aquí es una violencia cotidiana que se ha incorporado en la vida de la gente entonces en la Embajada de Francia me toca el seguimiento de los derechos humanos en Francia en la estrategia europea para derechos humanos y democracia colideramos los temas de derechos de los migrantes derechos de los niños de las mujeres sé que habrá una mesa redonda justo después sobre este tema interesantísimo de la violencia de género y por final de las derechos de las indígenas y bueno hemos pensado también con la Universidad Iberoamericana un premio para los periodistas comprometidos en derechos humanos se suma este tema de los derechos de los periodistas y defensores y realmente todo lo que he escuchado desde hace un año es terrible entonces hemos visto que la cooperación que ha tenido México con el resto del mundo era más bien con Estados Unidos con un general impresionante en la mesa y ahora con la perspectiva política que se abre quizás hay una oportunidad para abrir la cooperación con más países no digo que Francia sea ejemplar hemos escuchado el problema que hemos tenido en Cali por ejemplo con la gestión de la migración en Cali pero si hay un intergenio creo que es interesante de experiencias entre países europeos por ejemplo y México que está al cruce de varias áreas geográficas y entonces mi pregunta muy simplemente es desde su perspectiva académica cuál podría ser la aportación de una cooperación realmente internacional para enfrentar estos desafíos comunes que son muy agudos aquí en México sobre todo en el contexto quizás de México pasando su examen periódico universal en Ginebra hay oportunidad de desarrollar este tema pues quizás para empezar yo me atrevo a decir algunas cosas porque he tenido la suerte de vivir un tiempo en Francia y visitar África también y ver un poco a colegas que trabajan migración africana en Europa yo creo que es curioso pero a nivel global yo creo que hay diferencias en intensidad en grado en escalas pero hay fenómenos que se parecen que se parecen por ejemplo el papel que cumple Marruecos como tapón como buchón de las migraciones africanas hacia Europa es lo que lo que hace México ahora México es hace un tiempo el presidente de Honduras había dicho que México era el mar Mediterráneo para los centroamericanos es donde cualquier cosa puede pasar en este mar Mediterráneo mexicano entonces yo creo que una primera cosa que se me ocurre es que obviamente un análisis comparativo un aprender de esas experiencias de ida y vuelta nos puede ayudar enormemente a comprender cuáles sí son los puntos comunes las cosas que son realmente muy similares en todo el orden de las cosas y que yo siento que tienen que ver con un tipo de economía con un tipo de extracción de recursos de acumulación de capital que se reproduce y que se parece muchísimo en distintos escenarios el drama que vive gente de Niger que quiere llegar a un poco más al norte se parece muchísimo al drama que vive la gente de Honduras del barrio El Progreso a las afueras de Tegucigalpa son lugares donde se reproducen ciertas lógicas entonces me parece que hay cosas que ahí podríamos aprender sin lugar a duda una agenda nos podría también llevar a confrontar las cosas que sí se pueden cooperar entre ambos entre ambas o entre una multiplicidad de actores me parece que hay una en México vemos poco también a Sudamérica pero hoy día el caso de las migraciones en Chile por ejemplo la inmigración haitiana en Chile es impresionante hay una reconfiguración de lógicas de planteamientos acerca del asilo del refugio es decir curiosamente en muchísimos países están pasando estas cosas no solo algo en México lo que pasa es que en México hay una intensidad sin lugar a duda top estamos arriba quizás de muchos indicadores yo pensaría más que es que me vino a la cabeza esto que decía Hierco de Marruecos como México yo pensaría más en España yo viví en España ahí hice el doctorado así que estuve casi ocho años así que es más parecido España a México digamos y la Unión Europea Estados Unidos exigiendo a España que contenga esos flujos que entran al norte que no pasen a Francia que no pasen a Alemania en fin y dándole dinero para hacer cambio para hacer esto digo la zona del sur es tremenda pues y tenemos un muro y todo hay un muro los polis ahí tratando de que no pierdan los jalan en fin pero con la pregunta que decías sobre la cooperación a ver me parece tiene razón México es un país desarrollado que hace unos dos o tres años me parece que tiene una agencia de cooperación o cuatro igual son cuatro y entonces recién tiene presupuestos hace dos una cosa así y coopera como sur-sur creo pero realmente es como como que no hay exigencias porque México es absolutamente legalista es decir si tú observas la legislación acerca la legislación de población sería como más una cooperación colaborativa como lo que decía un poco Yerco o lo que querías decir tú un poco para intercambio de experiencias porque me parece que lo que sobra en México son de verdad que la legislación es muy o sea en papel es perfecta y también sobra dinero en México es decir no hay manera de comprender que estemos en esta situación de violencia en la que de verdad yo estoy esperando que en cualquier momento nuestros edificios que tenemos estas guardias de seguridad a los que les pagamos cinco mil pesos al mes para estar todo el día vigilando nuestras casas no sean suficientes para que un día se metan y nos empiecen a asaltar en nuestras casas es decir no no entiendo cómo no hemos brincado esto y cómo los inversores no se van entonces creo que más dinero en términos de cooperación no sería como yo me aventuro a decir esto me parece que sería más una cooperación intelectual un poco un poco de experiencias pero también de así como nos aprieta Estados Unidos con el tema de migración y cuestiones comerciales también la Unión Europea puede hacer lo mismo es decir no aceptar porque está en el G20 México es decir porque es conveniente a nivel comercial pero después no respeta ningún derecho firma todos los acuerdos se los pasa por el forro perdón por la palabra no sé violenta contra la población contra la gente que entra contra los tú eres extranjero diríamos esto es la diferencia ¿no? el migrante que es el pobre centroamericano o sudamericano que está entrando y los europeos que vienen aquí son extranjeros no sé o sea no me parece que una cooperación con dinero sería la mejor opción y ya cierro pensando en que además somos autorreferenciales completamente es decir nos miramos el ombligo y solo miramos hacia arriba para para acotejar si nos dan el ok y ya está lo que dice Jerko es verdad hay experiencias en Sudamérica yo que trabajé muy de cerca con colombianos y que tengo colegas muy cercanos colombianos de los que podríamos valernos en cambio para poder empezar a replantearnos no digo como gobierno digo como academia temas como el desplazamiento temas como la violencia temas como la migración forzada y que no lo hacemos o sea las referencias que tenemos siempre son en inglés nunca hacia abajo porque Dios nos libra de mirar hacia abajo los mexicanos tenemos que mirar siempre hacia arriba hola tengo una una pregunta una duda ustedes piensen que los las masacres de migrantes como la de San Fernando y las que vemos siempre porque cuando hablamos de 33 mil desaparecidos nada más son los mexicanos ciertas fuentes hablan de 100 mil migrantes centroamericanos en México desaparecidos esas masacres son nada más una consecuencia del plan Merida del plan de la frontera sur o están planeadas para controlar las migraciones yo pienso que no o sea que definitivamente no es un plan para controlar la migración en primera porque evidentemente no ha funcionado si fuera un plan o sea sin Fernando es demasiado fuerte porque pues nos enteramos y eran 72 de un jalón no para reclutar gente ahora eso no no podría no sería tan tan evidente no pasaría tanto si no tuviéramos la cuestión migratoria pero pero asumir o pensar que es una especie de de control de la natalidad o del flujo migratorio me parece me parece difícil difícil de de asumir ¿vale? En mi caso yo creo que plantearlo así es difícil para sostenerlo ¿no? que es como un plan no pero yo creo que si la inacción la falta de acción en un montón de campos pensar en el la crisis alimentaria en el campo mexicano el problema del maíz simplemente por nombrar una pequeña cosa el desastre del agua en México y la falta absoluta de cualquier orden de planeación habría que pensar si no es una planeación o sea en ese sentido quizás buscándole el argumento uno podría coincidir quizás contigo en algún sentido pero no en un sentido en términos de una de una política sino más bien de un laissez-faire de dejar hacer de que así las cosas funcionan y que entre ellos se arreglan yo creo que en ese sentido hay un montón de territorios en México ingobernables o gobernables de otra manera donde hay un contubernio de quién sabe quién en la mañana con la primera presentación muchas veces amigos que yo tengo que han vivido en Tamaulipas que son de Tamaulipas dicen cuando aparece un retén tú no sabes si ese retén es un retén bueno o malo y qué significa bueno y qué significa malo incluso a veces con militares en la mañana y secuestradores en la noche entonces realmente es muy difícil saber pero planeación en términos de una planeación así creo que yo vengo de un país de Pinochet y ahí sí que había una planeación aquí yo creo que es justo la falta de planeación lo que nos tiene en esta manera como estamos ¿no? Gracias su opinión sobre migración infantil no acompañada ¿dónde queda dentro de estos discursos e investigaciones que han realizado y justo en las microviolencias también con los niños las niñas y los adolescentes ¿dónde quedan dibujados o si no están o todavía nos falta? ¿qué nos falta? Yo no he trabajado así particularmente en migración infantil bueno migración no acompañada de menores pero en los trabajos pero en los trabajos de campo que he hecho en Salvador en uno de ellos sí que sí que pues por curiosidad por observación participante si quieres estuve documentando un poco la deportación por tierra desde México a San Salvador lo que yo vi es que no hay una o sea no hay una planeación justo para para atender a esta población en México no está hay informes inclusive de eso pero las estaciones migratorias no están adecuadas pero sobre todo no hay una averiguación de a quién se le entrega al menor o sea yo lo que vi es que la migración mexicana manda a migración salvadoreña la dirección general de migración y ringería los nombres de los menores que tienen en la estación migratoria para que ellos hagan averiguaciones y sea y consigan un familiar que lo recoja pero pero no hay una averiguación real de si ese familiar es el si es el tío o sea si tiene un apellido pero si es un apellido como Gómez López da lo mismo hay muchos uno eso segundo no se averigua en qué situación está saliendo el menor es decir no hay una prevención de si es víctima de trata si es víctima de maltrato o si simplemente como algunos niños comentaban ahí si se iban aventurando pues o iban a ver a sus papás no hay ninguna averiguación al respecto cuando llegan a El Salvador les hacen una verificación básicamente de ver si están bien no hay ninguna revisión médica ni mucho menos los tienen esperando en la sala donde esperan los adultos aunque ese día normalmente solamente reciben a los menores y esperan a que lleguen sus familiares y se los entregan ¿qué es lo que hace la Dirección General de Migración y Extranjería en El Salvador? es decirles si reinciden si hay una reincidencia y vuelven a caer aquí no va a ser tan sencillo que les entreguemos a sus familiares van a tener que pasar al ISNA que es como el DIF salvadoreño y va a pasar un proceso al menos de seis meses en lo que se hace la averiguación es entonces la reincidencia cuando el gobierno de El Salvador decide investigar qué ha pasado para que el niño reincide y se vaya sin acompañamiento en tránsito pero es más una amedrentación es como decir bueno no te digo si tienes 17 años espérate mejor a 18 que entonces ya no caes aquí ¿sabes? no es tanto como una prevención es como más decir aguase que si lo vuelves a hacer te vamos a mandar seis meses al ISNA eso es lo que hace y el gobierno mexicano no hace nada o sea nada no se supone que deberían reportar al DIF y hacer como un mínimo de averiguación no porque cada semana llegaba un camión entero de niños para deportar entonces en una semana no pueden hacer tantas averiguaciones sobre los niños y las microviolencias yo creo que la microsociología cualitativa en México le hace falta estudiar a los niños y a las niñas más allá de estudios sobre bullying o sobre derechos infantiles luego la sociología es muy adultocéntrica o trabaja jóvenes adultos ancianos pero los niños casi no acabo de leer un trabajo muy bueno publicado en la Universidad de Yucatán sobre un estudio en una escuela la escuela más marginal del municipio más marginal de Yucatán según la definición de los autores según sus datos donde estudiaron las violencias que hay entre niños pero no desde la perspectiva del bullying sino justamente la perspectiva de la abyección y los niños repugnados entonces van señalando cómo los niños y las niñas van reproduciendo discursos de los adultos hay niños que son abyectados son expulsados del grupo porque tienen alguna enfermedad y se les llama loco y el loco es asociado con el cholo entonces tú eres un loco y también eres un cholo y el niño asume esa identidad y se oye loco y ese señal es como de cholo las niñas que se pintan los labios son llamadas de putas cuando uno lee la etnografía se da cuenta que el que empieza a señalarlas no son los otros niños sino un maestro que se empieza a fijar en que se pintan los labios y se sube la falda imaginemos la mirada de ese maestro qué tipo de mirada es luego también la discriminación por cuestiones étnicas luego vemos que son o de clase social que son las mamás las que van a quejarse con los maestros muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda mesa sobre el género que está moderada por Mayra González de la Cruz de la UNAM. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa que tiene por nombre, género. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Delfin Lacombe. ¿Está bien? Perdón, no sé eso. Bien, ella es doctora en Sociología e Investigadora sobre el género de las formas de lo político en el CNRS y en la URMIS. Gracias porBase, unidad de investigación migraciones y sociedades. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, estás adelante. ¿Tienes 20 minutos? Sí, voy a tratar de controlar el tiempo así. Bueno, quisiera agradecer al comité organizador por la invitación a este coloquio. La intención general de esta jornada de estudio consiste en analizar la violencia a partir del cuerpo, pero no solamente, como una suerte de dialéctica entre lo ausente y lo presente, lo visible y lo ocultado, lo apolítico y lo politizado. Creo que esta óptica corresponde a una problemática de lo más pertinente cuando se trata de analizar la violencia hacia las mujeres y más generalmente la violencia de género. En efecto, por un lado, es innegable constatar que probablemente, más que nunca, la lucha contra la violencia misógina y sexista, llevada a cabo desde unos 40 años por los movimientos feministas y a escala internacional, ha desembocado en la pretensión de un accionar político institucional. En una gran diversidad de espacios nacionales, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha resultado ser uno de los leitmotivs de la acción asociativa y del accionar político estatal y jurídico. De ahí, ciertas correspondencias conceptuales también entre diferentes movimientos por la igualdad, por ejemplo, movimientos feministas y LGBT, que llegaron a adoptar la idea de violencia de género para denunciar todos los actos violentos, interindividuales o institucionales, destinados a preservar un sistema de sociabilidades desigual, heterocéntrico y patriarcal. No obstante, hoy en día, la politización de esta lucha contra la violencia de género no es necesariamente sinónima de la ilegitimidad de estas mismas violencias. Mejor dicho, pareciera que denunciar la violencia de género solo permite constatar su reproducción y persistencia. Aún en las sociedades donde se supone que el derecho tiene mayor capacidad de control de los comportamientos y de sanción de los actos delictivos, constatamos la impunidad de la gran mayoría de los agresores. Al fin y al cabo, a pesar de los contrastes políticos y sociales y relativos a la magnitud misma de la violencia, por ejemplo, entre sociedades latinoamericanas y europeas, existe una casi simultaneidad de la politización de estas violencias, incluso a veces circulación de conceptos jurídicos desde América Latina hacia Europa como el feminicidio-femicidio. También se comparte la idea de que el cambio hacia la erradicación de la violencia es sumamente lento y, sobre todo, discursivo, y eso en diferentes espacios sociales y nacionales. Mi punto es tomar el ejemplo nicaragüense, objeto de mi tesis de doctorado ya terminada. Quisiera mostrar primero cómo la violencia de género es partícipe del poder político, luego mostrar cómo la legitimación de la lucha contra la violencia de género ilustra varias desarticulaciones sociales y políticas. Primero, quería volver a la historia de un país que hoy en día, a pesar de ser mucho más periférico que durante la Guerra Fría, vuelve a estar presente en los medios internacionales. En efecto, asistimos desde exactamente casi hace un mes a la represión política violenta por la policía y tropas de choque sandinista, ya se contabilizan en Nicaragua 76 muertos, de un amplio movimiento de reprobación hacia el poder autoritario de Daniel Ortega, exguerrillero, presidente sandinista durante los años 80, de nuevo al poder a partir del año 2006, poder que comparte con su esposa, también vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Este poder nepótico nunca, y este es mi punto, bueno, uno de los puntos que quiero abordar, pero quisiera empezar por ahí, este poder nepótico nunca hubiera podido constituirse sin que esta pareja presidencial organizara la impunidad de Daniel Ortega, después de que éste fuera acusado en 1998 por su hija adoptiva, la hija de Murillo, de agresiones sexuales y violaciones sistémicas desde la infancia. Esta historia pone en evidencia varios aspectos de las relaciones entre el poder político y la violencia de género. En primer lugar, la denunciante Soyla América Narváez, mostró de qué manera el ejercicio del poder político-militar de la Revolución Sandinista, época durante la cual ella era víctima del entonces presidente de la Revolución, organizaba la separación, este ejercicio del poder político-militar, organizaba la separación, organizaba la separación, este ejercicio del poder político-militar, organizaba la violencia de algunos hombres, incluso héroes revolucionarios, en sus relaciones conyugales o familiares, y hacer de la esfera familiar un lugar de reformas sociales, los dirigentes de la Revolución, todos hombres, no tenían como propósito trastocar los fundamentos sexuados de la sociedad considerados como naturales y privados y no públicamente relevantes. En segundo lugar, la historia de Narváez libró algunas enseñanzas en cuanto a los efectos de la democratización en el país después del régimen sandinista a partir de los años 90, en particular sobre la autonomía política de los movimientos sociales, entre ellos el movimiento de mujeres. En efecto, cuando en 1998 la palabra de Narváez produce un verdadero terremoto, esta también llega a ser una denuncia más entre miles de acusaciones anónimas, cuyas causas ya eran apoyadas por un movimiento feminista profesionalizado, distanciado del partido revolucionario del Frente Sandinista de Lideración Nacional. Es decir, la transición democrática nicaragüense ha sido sinónima de una apertura de la sociedad civil y por lo tanto de la autonomización hacia los partidos políticos de diversos grupos, en primer lugar los grupos autoreivindicados feministas. La politización de la violencia de género ha tenido que ver con esta ruptura hacia estas lealtades político-partidarias que priorizaban la defensa de los dirigentes masculinos. En tercer lugar, la historia de la denuncia de Soyla América Narváez revela los términos androcéntricos y clientelares del poder político a partir de los finales de los años 90 en Nicaragua. Es más, revela las alianzas masculinas por la preservación de la impunidad como modalidad de permanencia en el ejercicio del poder. En resumen, muy breve, a lo largo de un proceso que empieza en el 1998-1999, que corresponde a la denuncia de Soyla América Narváez, hasta el 2006, que corresponde al regreso al poder de Daniel Ortega, este Daniel Ortega logró escapar a la justicia conservando su inmunidad parlamentaria al acordar un pacto de protección recíproca con su adversario político, Arnoldo Alemán, entonces presidente de la República. Este era amenazado de procedimiento judicial por actos de corrupción. Acusaciones por corrupción y por violación resultaron siendo objeto de negociación entre cúpulas partidarias. En cuarto y último lugar, el regreso de Ortega a la presidencia del país, hoy en día objeto de contestación por toda una nueva generación política, no solamente ha significado que él logró organizar su impunidad por los actos supuestos de violación, sino que también pudo construir nuevas alianzas a partir de un tema de género, más que nunca estructurante en la opinión pública latinoamericana, el tema del aborto. En efecto, en el 2006, después de un proceso de acercamiento público con el cardinal Obando Ibravo, Ortega buscó organizar toda su campaña electoral alrededor del tema de la reconciliación y por una, cito, Nicaragua socialista, solidaria y cristiana. Acordó entonces con los candidatos rivales, con excepción de los disidentes del sandinismo, eliminar la figura del aborto terapéutico en el código penal. La actora clave en este proceso fue por segunda vez Rosario Murillo. Después de haber defendido a su marido contra las acusaciones de su propia hija, Murillo se puso en primera línea para apoyar la penalización completa del aborto en nombre de los valores cristianos y de reconciliación nacional. La penalización fue confirmada por la Asamblea Nacional, penalización completa, en el 2007, confirmando también la característica de género de esta reconciliación, una reconciliación entre hombres debatida, acordada desde el control del cuerpo de las mujeres. En resumen, y para concluir esta primera parte de mi ponencia, a partir de la construcción procesual del poder autoritario actual en Nicaragua. No se pueden comprender plenamente las polarizaciones, alianzas y términos del ejercicio del poder político, incluso en sus dimensiones las más estratégicas, sin tomar en cuenta la politización de los desafíos sociales vinculados a la temática de la igualdad de género y en particular la violencia de género. Bueno, estas primeras consideraciones me llevan a un segundo punto sobre las paradojas y desarticulaciones traídas con la, a mis ojos, desde mi punto de vista, con la legitimación relativa, pero mucho más presente en comparación con hace 40 años, con la legitimación de la lucha contra la violencia de género, legitimación discursiva, pero legitimación. Paradójicamente, discursiva y jurídica, como voy a precisarlo. Paradójicamente, todo este proceso que acabo de relatar muy brevemente, resultó ser compatible con una serie de dispositivos jurídicos e institucionales construidos a lo largo de los años 90 y 2000, hasta un periodo muy reciente. Fueron primeros, primero los, gracias, los avances jurídicos a partir de los cuales una mujer como Soyla América Narváez y muchas otras, fundamentaron sus acusaciones contra su agresor. 1900, si volvemos atrás, 1992 es el año en Nicaragua durante el cual se aprueba una reforma al código penal, la cual cristaliza muchísimas contradicciones. Por un lado, los diputados modifican, como lo hacen la mayoría de los países latinoamericanos en la misma década, modifican un dispositivo marcado por principios religiosos cristianos y herederos de la codificación española, que consistía en poder anular la denuncia a un violador en caso de perdón otorgado por la víctima o por su representante legal. Con esta reforma se rompe entonces, al menos jurídicamente, con esta tolerancia legal a la violencia sexual y se reconoce la violación como un crimen de orden público, es decir, cuyos daños van dirigidos a la sociedad entera y no solamente a una mujer o a su linaje, mejor dicho, o a su padre o marido. Pero por otro lado, en la misma reforma legislativa, se mantiene el derecho a la paternidad del violador en caso de embarazo, sin que por otra parte se otorgue el derecho al aborto en caso de un embarazo como consecuencia de una violación. Durante los debates parlamentarios, el enfoque moralista y religioso estuvo priorizado encima de cualquier consideración sobre el consentimiento individual y la libertad sexual, lo cual, otra consecuencia de estas contradicciones dentro de los debates parlamentarios, lo cual también favoreció una penalización más severa de la homosexualidad a través de la figura de la sodomía. Todo esto, toda esa reforma en el mismo paquete legislativo. Esto en el 92, cuatro años más tarde, en 1996, mientras los movimientos de mujeres y feministas abogaban por un reconocimiento de la definición integral de la violencia sexual a las mujeres desde los principios escritos en la convención llamada Belém do Pará, una convención redactada en la Organización de los Estados Americanos y aprobada en el 1994 para prevenir y sancionar la violencia sexual a las mujeres. Entonces, abogaban en nombre de la firma por Nicaragua de esta convención por un enfoque integral. Finalmente, la estrategia adoptada durante los debates legislativos fue la restricción de la legislación a la violencia intrafamiliar, enfoque familista que no permitió poner en relieve la magnitud de la violencia masculina conyugal en el país, ni tampoco la de la violencia sexual incestuosa. Una investigación estadística en este momento en Nicaragua revela que una de cada dos mujeres nicaragoneses ha experimentado la violencia conyugal masculina alguna vez en su vida. En el 2000, más tarde, una investigación epidemiológica en la ciudad de León llega a la conclusión que una de cada cuatro mujeres ha sido objeto de agresiones sexuales antes de la edad de los 19 años, y de estas, el 66% fueron sometidas a abusos sexuales de parte de un hombre de la familia. Los términos de la ley familista que no reconocen la violencia sexual dentro de la familia contribuyeron a abordar la violencia de género de manera segmentada y no en toda su continuidad. Me parece ser una problemática crucial que abordan aquí hoy. Finalmente, después de nuevas modificaciones legislativas durante la redacción integral del Código Penal hasta su aprobación final en el 2007, este mismo código entonces que condena a las mujeres que se practican un aborto a tres años de cárcel, hasta tres años de cárcel, después de esas modificaciones legislativas, el tercer mandato de Ortega fue el momento de una propuesta de ley desde la sociedad civil y el Parlamento en el 2012, la ley esta vez integral contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley es sintomática de la nueva ola legislativa sobre la violencia de género en América Latina, después de México, Guatemala, Argentina, Venezuela, El Salvador, también en Nicaragua se promulga una ley integral. Esta ley, al igual que hoy en día en Colombia, El Salvador, Bolivia, Ecuador y muchos otros países, contempla la figura del feminicidio. Entonces, en el 2012, Nicaragua llega a ser, al igual que El Salvador, su país vecino, un país que simultáneamente califica el homicidio contra las mujeres a razón de su sexo desde una ley integral, pero también un país que condena institucionalmente a las mujeres a la reproducción, al embarazo forzado, aún en caso de violación o problemas de salud durante el embarazo. He de precisar que, a pesar de esta incoherencia mayor, la ley integral nicaragüense tiene en aquel entonces disposiciones totalmente inéditas. Una definición bastante amplia de la violencia y con más precisión y calificaciones, la violencia expresando la misoginia, violencia física, violencia de parte de un funcionario o representante del Estado, violencia en el trabajo, etc. También propone una definición del feminicidio, cito, comete el delito de feminicidio el hombre que, en el marco de una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, y añade, en cualquier de las circunstancias siguientes, y hay definición muy precisa también de la circunstancia, infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa, tutela, y otras circunstancias que supuestamente dan más elementos para calificar mejor el homicidio, el feminicidio. Y también en esta ley integral hay una reivindicación de hace muchísimos años de los movimientos feministas en la dimensión clave, se prohíbe la mediación cuando se trata de un delito. Pero, ¿qué pasa? Unos meses después de su aprobación y después de mucha presión, en particular desde grupos de abogados que consideraban que la ley discriminaba a los hombres, primero los diputados cambiaron sustancialmente el texto, modificaron el artículo 46 para otorgar la posibilidad de la mediación aún después de actos de violencia física. El segundo cambio más bien tiene que ver con el régimen político nicaragüense actual. A través de un decreto presidencial, el presidente Ortega decidió restringir el feminicidio a las relaciones interpersonales de pareja. También decidió que además de la policía y del ministerio público, las instancias encargadas de la mediación serían los gabinetes de la familia, una organización parapartidaria comunitaria, también compuesta de representantes religiosos, organizaciones, productos de los ex consejos del poder ciudadano, establecidos a la imagen del régimen de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, en unos años, los consejos del poder ciudadano terminaron siendo los gabinetes de la familia y el decreto permitió transformar esos gabinetes de la familia también en instancias de reconciliación y de mediación. Al fin y al cabo, esta posibilidad de mediación bajo el control de la religión en estos gabinetes es una manera de reintroducir la vieja figura del perdón cristiano eliminado de la ley del 1992. También es una manera de prolongar en la esfera privada el lenguaje de la reconciliación nacional expresado por la presidencia. Más allá de esta famosa ley integral, no solo es una manera de fachada gubernamental pro derechos humanos, también es una herramienta para la privatización de lo político, es decir, puede ser muy cómodo leer al revés el lema feminista, lo privado es político, pues también existe una privatización de lo político, y para determinar desde las más altas instituciones del Estado lo que es o no es tolerable en términos de actuaciones violentas. Dicho de otra manera, la lucha institucional contra la violencia hacia las mujeres puede paradójicamente resultar siendo un lugar estratégico de reformulación de la dominación masculina y del poder político autoritario. A modo de conclusión, quisiera subrayar algunas enseñanzas de este intento de reflexión, este ensayo de reflexión sobre el género como categoría dialéctica, cambio social, particularmente revelado a través de la historia de la politización de la violencia contra las mujeres. Existe primero una cosustancialidad entre el ejercicio del poder político masculino y la capacidad de conformar pactos fraternales para proteger su capacidad de privatización de lo político. Es lo que mostró hace años Celia Moroz hablando de pactos seriales entre hombres. El poder ejercer violencia y garantizar su impunidad es parte de un modo de gobierno. Y, paréntesis, no hago diferencias culturales ni nada entre Daniel Ortega y Dominique Troscan. Hay diferencia en las consecuencias jurídicas y las reacciones sociales, pero en ese sentido, el hecho de poder hacer toda una carrera política a sabiendas de que esto pasa, estas actuaciones de paz, agresiones a mujeres, bueno, necesariamente se tienen que construir pactos y acuerdos. Pero, al mismo tiempo, no se puede reflexionar sobre la politización de la violencia de género sin entrar en las formulaciones jurídicas y los debates que provocaron. Este modo de gobierno también tiene que adaptarse y se adapta, de hecho, al hecho de que el tema de la violencia masculina ha sido el lugar de circulación de saberes, de un esfuerzo masivo de transformación social desde la militancia feminista, como lo diría la feminista costarricense Ana Carcedo. Y es innegable que la ley ha sido clave a la hora de intentar fijar normas morales y comportamientos deseables, incluso desde la sociedad civil. Pero la coexistencia de normas antitéticas muestra el carácter fragmentario e instrumental de esos cambios, su uso comunicacional casi como performance. La coexistencia de los embarazos forzados para mujeres y niñas víctimas de violaciones y la proclamación de avances políticos contra la violencia es uno de los reveladores de la manera con la cual la acción pública sobre el género puede, en realidad, reforzar un derecho ordinario a la violencia. Si bien Nicaragua es un ejemplo elocuente, su proximidad histórica y jurídica con otros estados latinoamericanos invita, desde mi punto de vista, a hacer balances comparativos más a profundidad. Muchas gracias. Agradecemos, Deyfín. Creo que aquí, bueno, en Latinoamérica es muy frecuente esta dicotomía y esta relación dicotómica, política, religión, que va construyendo las sexualidades y que lo ha hecho desde hace algún tiempo. Mientras te escuchaba, pensaba en… Si bien existe esta dicotomía, creo que es lo que yo pienso, no es una dicotomía contrapuesta, sino más bien hay una negociación entre ellas de tal forma que estas figuras políticas se encuentran justificadas de cualquier forma, en cualquiera… Entonces, pues bueno, interesante. A continuación, vamos a pasar con Sonia Frías. Ella es doctora en sociología e investigadora en el crimen de la UNAM sobre género y violencia. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las personas organizadoras y a las instituciones por tener esta iniciativa. No sé si pueden proyectar… Es que no se ve nada. No se ve nada. Son las cosas del director. Bueno, pues yo les voy a hablar de violencias de género en contra de las mujeres en México. Como mi acento de lata, nací en Barcelona, en España, aunque ayer precisamente hizo 10 años que llegué aquí a México. Y bueno, pues me he dedicado a examinar las distintas violencias en contra de las mujeres. Y les llamo violencias porque son múltiples, son plurales. Como ha dicho nuestra anterior participante, pues muchas veces tiende a haber una especie de reducción de considerar la violencia en contra de las mujeres como una expresión de violencia familiar, intrafamiliar, cuando va mucho más allá. La primera cosa que me gustaría hacer es diferenciar entre victimización y delito. ¿Y por qué voy a diferenciar entre victimización y delito? Porque no toda la violencia en contra de las mujeres es un delito. ¿Por qué? Porque los delitos sabemos que son fruto de una construcción social. Por ejemplo, se han reformado varios códigos penales en México, concretamente me parece que son cinco entidades federativas, para tipificar la violencia obstétrica. Que son situaciones que se producían anteriormente, pero que no estaban tipificadas como delito. La victimización la definimos como ese daño que se genera en los individuos porque otros actores humanos se han comportado de formas que violan normas sociales. En cambio, un delito es un comportamiento que, ya sea por acción u omisión o imprudencia, va en contra de lo que fija la ley. El delito implica una violación a las normas vigentes y suele conllevar un castigo o una pena, pero no todas las formas de violencia y de victimización que padecemos las mujeres son objeto de un determinado castigo para aquella persona agresora. Y ojo, estoy hablando de persona agresora porque precisamente me gusta huir de la dicotomía de hombre-agresor, mujer-víctima, porque precisamente las formas de violencia de género que padecen las mujeres pueden ser ejercidas tanto por hombres como por mujeres, porque la violencia de género es aquella que se ejerce en contra de las mujeres desde el modelo hegemónico de masculinidad, encarnado mayoritariamente por hombres, pero ojo, también por algunas mujeres, y que se ejerce también contra todos aquellos hombres que siguen modelos de masculinidad no hegemónica, ya sea heterosexual o homosexual. Otra de las cosas que me gustaría puntualizar es que no toda la violencia en contra de las mujeres es violencia de género. Digo, y creo que eso es algo como muy relevante para no acabar cayendo en reduccionismos. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas formas de violencia que nosotras padecemos, como por ejemplo las violaciones, acosos sexuales, esterilizaciones en contra de nuestra voluntad, imposición de métodos anticonceptivos en el momento del parto. Probablemente algunas de las que ustedes que están aquí, si es que han sido madres, pues a lo mejor les han colocado un dispositivo intrauterino en el momento del parto. Es algo más común de lo que pensamos. Esa es una forma de violencia de género. Los feminicidios, parte de la violencia de pareja, los abortos selectivos por sexo, todo esto son formas de violencia de género hacia las mujeres, que pueden ser entendidas desde una perspectiva feminista, porque estas formas de violencia están asociadas al sexismo y al deseo de dominación. Pero tenemos otro tipo de violencias que padecemos las mujeres, que también padecen los hombres, como por ejemplo, delitos contra la propiedad, secuestros, acoso laboral, ojo, acoso laboral no estoy refiriendo a acoso sexual en el trabajo, extorsiones, etcétera. Que estas formas de violencia que padecemos no tienen que ver fundamentalmente con el género. Pero el género, como nos muestran las teorías criminológicas y de victimización, es un factor que puede incrementar. Y lo que sabemos en México sobre la violencia de género en contra de las mujeres, pues bueno, es limitado. Es limitado, aunque estamos en infinitas mejores condiciones que la mayoría de países. La forma de aproximarnos a la violencia, las violencias de género en contra de las mujeres, viene a partir de dos fuentes principales. La primera es mediante las encuestas y la segunda es mediante los registros administrativos. ¿A qué me refiero con registros administrativos? Pues cuando nosotros acudimos a las instituciones públicas a pedir ayuda, a poner una denuncia, cuando acudimos a los servicios de salud, pues se generan determinados datos sobre para qué fuimos. Ahora cada vez más ya se recaba mayor información sobre cuáles son las características sociodemográficas de las mujeres, etcétera. Pero estos registros administrativos son muy limitados. Por ejemplo, cuando sale de la Secretaría de Gobernación diciendo es que el año pasado se levantaron 12.000 denuncias en México por violación. No se lo crean. ¿Por qué? Porque eso es la punta de la punta de la punta de la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque que las personas acudamos a las instituciones públicas a pedir ayuda está asociado a, primero, a que reconozcamos que hay una situación que nos genera como un poco de ruido. La segunda es que definamos que esa situación es un determinado problema. El tercer paso que tenemos que dar es si pedimos ayuda o no pedimos ayuda. Y si podemos pedirla, porque pareciera que todas las personas estamos en las mismas condiciones para acercarnos a las instituciones públicas. Y no es lo mismo estar en la Ciudad de México, donde tenemos muchas instituciones cerca, que estar, por ejemplo, en Tetela del Volcán, en el Estado de Morelos, y que uno quiera acudir a una determinada institución. Y después también depende de qué tipo de información se recaba y en qué momento. Porque sabemos, por ejemplo, que muchas mujeres que acuden a pedir ayuda por situaciones de violencia en las instituciones públicas, ni siquiera se levanta ese tipo de registro. Es por eso que los registros administrativos, que nos puede proporcionar el DIF, que nos puede proporcionar la Secretaría de Salud, Procuradurías, sistemas de seguridad, son muy, muy limitados. Es mucho mejor aproximarnos a la problemática mediante las encuestas. Tenemos varias encuestas, afortunadamente, aquí en México. Yo creo que es uno de los países más desarrollados en términos de recabar información sobre violencias de género. Y con las encuestas tenemos dos tipos de encuestas. Por un lado, tenemos estas encuestas famosas, las ENVITES, no sé si ustedes han oído hablar de ellas, que son las encuestas nacionales sobre victimización y percepción de seguridad pública. Claro, yo le llamaría casi inseguridad pública. Pero bueno, y ahora como ya soy mexicana, ya no tengo miedo de que me puedan aplicar. Que 51 es, ¿no? Entonces, esas encuestas son muy problemáticas, como vamos a ver dentro de un momento. Y por otro lado, tenemos estas encuestas, que son las encuestas de victimización. Son las encuestas sobre violencia en contra de las mujeres. Y lo mismo que comentaba la compañera, las primeras encuestas se realizan en el año 2003, cuando era presidente Vicente Fox, en el marco del Programa Nacional para una Vida Libre de Violencia. La cuestión es que la conceptualización en el año 2003 de lo que constituía la violencia en contra de las mujeres se limitaba a la violencia de pareja y violencia familia. Solamente una otra encuesta, que fue la ENVIM, la Encuesta Nacional sobre Violencia en contra de las Mujeres, y la Encuesta Nacional de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expande estos contextos de relación, los cuales se produce la violencia de género, para incluir el ámbito laboral, el educativo, el comunitario y el institucional. Y posteriormente, en el año 2016, después de mucho estar batallando con el Instituto de las Mujeres y el INEGI, pues se logró incluir como parte de esta encuesta la violencia obstétrica y la violencia sexual, de la cual somos objeto las mujeres. Les comentaba que las encuestas estas de perfección de inseguridad, perdón, de seguridad, tienen muchos problemas, y tienen muchos problemas porque, primero de todo, las personas no tienden a catalogar determinados incidentes como constitutivos de delito o un crimen. Si ustedes, por ejemplo, preguntan a mujeres víctimas de violencia de pareja si ellas han sido objeto de algún delito, les van a contestar que no, mayoritariamente, porque no se tiende a conceptualizar como un crimen. Después, lo que también sabemos es que, dependiendo de cuál sea el contexto de relación en el cual se produce la violencia, es más o menos probable que la mujer se asuma como víctima. Por ejemplo, en el caso de una violación por parte de la pareja íntima, es poco probable que la mujer se autoconsidere como víctima de violación a que sí es una persona extraña. Entonces, lo que tenemos es que estas encuestas no nos sirven. ¿Por qué? Porque este tipo de datos no deben ser utilizados para formular políticas públicas. Imagínense, una de las preguntas dice, ¿Alguien solo por actitud abusiva o por una discusión la golpeó generándole alguna lesión física, moretones, fracturas, cortadas, etcétera? Quiere decir que primeramente es que alguien, solamente por tener una actitud abusiva, cuando uno puede ser objeto de violencia sin necesariamente la persona que está agrediendo tener ese tipo de actitud o que me haya generado una lesión física? Porque sabemos que puede haber violencia física que no necesariamente genere lesiones. Estos son solamente algunos efectos. Y por eso tenemos que, por ejemplo, si comparamos la ENVIPE 2015 con la ENDIRE 2016, la ENDIRE es la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de los hogares, en la ENVIPE solamente menos de una de cada 100 mujeres reportó haber padecido violencia física. En cambio, si utilizamos los datos de estas encuestas de victimización, como es el caso de la ENDIRE, solamente en el caso de la violencia física de pareja, 6% de las mujeres han sido objeto de este tipo de agresión. Lo que nosotros sabemos actualmente sobre violencias de género en contra de las mujeres procede principalmente de la ENDIRE. La ENDIRE, que es una encuesta longitudinal de tendencia que se ha realizado en cuatro ocasiones, 2003, 2006, 2011 y 2016. Y, como les comentaba, es una de las encuestas más completas que tenemos. Solamente comparable con la tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar en contra de la mujer y delitos sexuales que se llevó a cabo en Chile el año pasado. ¿Por qué? Porque los otros países, si por ejemplo comparamos la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres en España o la National Intimate Partner and Sexual Survey en Estados Unidos, presentan información como mucho más reducida y limitada a ciertas conceptualizaciones que tenemos sobre lo que constituye la violencia de género en contra de las mujeres. Lo que también hemos visto, como les comentaba anteriormente, es que a medida que pasando el tiempo, esa encuesta ha ido evolucionando y tenemos ahora información bastante completa sobre, claro, mejorable, ¿no? Tanto como vayamos a pensar, sobre las distintas formas de violencia en contra de las mujeres y los ámbitos en los cuales se produce, ¿no? Sabemos, por ejemplo, tenemos datos sobre violencia en la familia de origen, violencia de pareja, violencia en el contexto de una relación educativa, laboral, comunitaria, institucional, que es esta violencia, que ya sea por acción u omisión se ejerce desde las instituciones públicas. Tenemos información sobre violencia sexual antes de los 15 años y también violencia obstétrica. Y ahora, después de haber dicho eso y haberles convencido, espero, de que la INDIRA es la mejor forma de medir la violencia de género en contra de las mujeres, voy a hacer una pequeña aproximación a la magnitud de las violencias de género en contra de las mujeres. Y he dicho que es una pequeña aproximación porque eso nos daría para estar platicando no solamente sobre la prevalencia, sino los factores asociados durante al menos dos días. Mire, lo que sabemos, y no voy a proporcionar datos sobre violencia de pareja porque precisamente es la forma de violencia de género en contra de las mujeres más visibilizada y más estudiada. Les voy a proporcionar datos sobre violación o intento de violación no de pareja. Y me voy a ir a cosas como, que son delitos al mismo tiempo, y que están, dentro de este continuo de violencia que vivimos las mujeres, están en el extremo, en el extremo en términos de la severidad y de las repercusiones que puede tener para las mujeres. Sabemos que antes de los 15 años 5% de las mujeres mexicanas han sufrido una violación o un intento de violación. A lo mejor pueden estar ustedes pensando que no es demasiado, ¿no?, el 5%, pero eso equivale a toda la población del estado de Nuevo León. ¿Verdad que la cifra cambia ya? Sabemos que después de los 15 años 4.2% de las mujeres han padecido una violación o un intento de violación. En los últimos 12 meses, si aquí tuviéramos 100 mujeres, al menos una de ellas, y digo al menos, digo porque estos son los datos que las mujeres han reportado, sabemos que la violación, el intento de violación es algo estigmatizado, que muchas veces sabemos que se culpabiliza a la mujer, entonces es probable que no lo hayan reportado en la encuesta. Sabemos que en los últimos 12 meses una de cada 100 mujeres fue violada. Alguna vez en su vida, 7.7% de las mujeres ha sido violada o ha padecido un intento de violación en México. Esto equivale a toda la población, tanto de hombres como de mujeres, del estado de Chihuahua. A mí me parece, honestamente, un escándalo. Un escándalo, sobre todo teniendo en cuenta de que estos datos son muy conservadores. Y como ustedes pueden observar, no tienen nada que ver con los registros administrativos que nos pueden estar presentando las instituciones públicas, porque muchos de estos casos, la mayoría de estos casos, como vamos a ver, no llega a las instituciones públicas. Si ahora nos fijamos en este gráfico, no se ve en la parte de abajo, pero las barritas azules son aquellas mujeres que comentaron fueron violadas o fueron objeto de un intento de violación en el ámbito comunitario, a qué me refiero, en el espacio público, por parte de una persona. Con la cual no tenían una relación familiar, de pareja, escolar, laboral, etcétera. Solamente siete de cada diez mujeres se lo comentó a alguien. Solamente 16% de las mujeres que fueron objeto de violación o intento de violación el último año acudió a una institución pública. Esa es la barrita de color rojo. Y de esas, de todas las mujeres que fueron violadas, solamente 13% puso una denuncia. Es por eso, repito otra vez, que los datos de las instituciones públicas son completamente parciales. Si se fijan en el ámbito comunitario, que es el segundo grupo de barras, es donde tenemos un mayor porcentaje de denuncia. Si nos vamos al siguiente conjunto de barras, que son las violaciones e intentos de violación padecidos el último año por las mujeres mexicanas, de acuerdo con la ENDIRE, déjenme decirles que la ENDIRE es una encuesta nacional representativa de todas las mujeres, con independencia de cuál sea su situación conyugal. Las mujeres que fueron objeto de violación o intento de violación por parte de un familiar el último año, solamente el 55% se lo dijo a alguien. Solamente 7%, 7.6% acudió a una institución pública. Y menos de tres de cada 100 mujeres objeto de violación o intento de violación por parte de un familiar puso una denuncia. Es decir, aquí lo que nos están reflejando estos datos no solamente es la magnitud de la problemática, sino la falta de acceso a la justicia de las mujeres objeto de violación o intento de violación. Y aparte que es algo que se vive en silencio. Si nos vamos al contexto de una relación laboral, en los últimos cinco años, al 11%, casi 12% de las mujeres que han trabajado les han pedido una prueba de embarazo. Ya sea como un requisito para acceder o continuar en el trabajo. ¿Y por qué estoy hablando de las pruebas de embarazo? ¿Qué tiene que ver esto con el género? Pues tiene que ver mucho. Porque si a los hombres les pidieran un conteo de esperma para ingresar al trabajo, pues podría entender que a nosotras nos pidieran una prueba de embarazo. Pero como no es así, solamente nos lo piden a nosotras, esa es una forma en que se expresa también la violencia en contra de las mujeres. Solamente en el último año, 840.000 mujeres mexicanas les pidieron una prueba de embarazo. Y ojo, no solamente son las fábricas, como podríamos pensar, que el 13% de las mujeres que trabajan en fábricas les han pedido una prueba de embarazo, sino, fíjense ustedes en el sector público. 5% de las mujeres que trabajan en el sector público les han pedido una prueba de embarazo. Y uno dice, bueno, ¿cómo predican? El sector público, que es el encargado, en teoría, de velar por todas esas situaciones. Seguimos. Y, bueno, ya me están mostrando, pero ya acabo. Y, bueno, no solamente es eso, porque las mujeres somos objeto de otras formas de violencia, como acoso y hostigamiento sexual en el empleo. Pensemos que casi dos de cada 100 mujeres en el último año le han dicho que si aflojaban, que si se acostaban, o que si eran... Bueno, que si hacían algo sexual, recibirían mejores condiciones en el empleo. También en el trabajo, las mujeres han sido objeto de ciberacoso sexual. En los espacios públicos tenemos algo muy parecido. Sabemos, por ejemplo, que 5.2% de las mujeres a nivel nacional ha sido objeto en los últimos 12 meses de manoseos, tocamientos. Alguien se le ha recargado, se le ha encimado. La segunda columna hace referencia, precisamente, a las mujeres más jóvenes, que están en un mayor riesgo. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, la Ciudad de México, el 13.9% de las mujeres de la Ciudad de México ha sido objeto de esos manoseos, tocamientos, etcétera, actos exhibicionistas, las mujeres tenemos miedo de padecer ataques sexuales, etcétera. También somos objeto de violencia obstétrica. 9.6% de las mujeres que dieron a luz en los últimos cinco años, en su último parto le hicieron una cesárea y ella no dio el permiso. Sabemos, por ejemplo, también que 7% de las mujeres les dijeron cosas ofensivas o humillantes, que le gritaron o le regañaron, que le dijeron, ¿ahora por qué estás gritando? Cuando le hiciste se abriste las piernas y ahora por qué no lo haces. Este tipo de situaciones sabemos que desafortunadamente son prevalentes. 23% de las mujeres mexicanas que dieron a luz en los últimos cinco años padeció de violencia o abuso y 17% fue objeto de atención no consentida. Quiere decir que no dio permiso para que le hicieran una cesárea, la esterilizaron sin que ella diera su consentimiento efectivo, le pusieron un dispositivo intrauterino, se negaron a poner un determinado bloqueo para el dolor. Hablamos de esto ahora, pero es complicado porque es violencia que ejerce el Estado contra las mujeres. Tanto por acción, en este caso, como por omisiones. Bueno, aquí yo dejo los retos. Lo siento mucho, Sonia. Está muy interesante. Casi pierdo la vista que yo estoy aquí moderando. Estaba muy interesada también por tu ponencia, pero creo que fue muy relevante y muy interesante lo que pudimos escuchar. No, no te preocupes. A continuación, por último, vamos a escuchar a la doctora Claude Constant, doctora en Sociología y profesora en la UAM Xochimilco, asociada al SEMCA, y miembro de la Red Transdisciplinaria de Estudios del Cuerpo y las Corporalidades Conacy. Pues bien, doctora, adelante. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Carolina por la invitación y felicitar por la organización de este evento. Yo les voy a hablar un poco de un trabajo que vengo desarrollando en la penitenciaría de la Ciudad de México. Conocí una de las tres, Santa Marta, en un trabajo que realizo desde que empecé a hacer un trabajo postdoctoral en la UAM y que sigo hasta ahora. En 2016, cuando fue la última vez que realicé un trabajo con las internas trans, la población de la PENI, la penitenciaría o la Casa Azul, según la perspectiva de cada quien, alcanzaba cerca de 3.000 internos y una estimación que hicieron las mujeres con las que trabajé allí alcanza a aproximadamente 20 internas trans. Regreso a la diapositiva del título porque el término trans lo utilizo aquí con un asterisco. Es una cosa no... ...ha sido desarrollado por Mauro Cabral y permite remarcar la variabilidad y la pluralidad de las experiencias que están situadas cultural y políticamente dentro de todo lo que puede ser lo trans. Este concepto me permite recalcar la variabilidad de los procesos identitarios y corporales de las mujeres con las que trabajé y dar cuenta de las distintas maneras que ellas mismas tienen de autonombrarse. Hice dos trabajos, bueno, por medio de talleres que me pidieron, les voy a pasar los detalles, pero que me pidieron las autoridades, la subsecretaría de asuntos penitenciarios para poder entrar en contacto con ellas, dicte talleres de escritura vivencial y en el 2016 me uno a la fotógrafa Yulia Iacoluti, vamos a ver un poco parte del trabajo que hicimos juntas para seguir con un grupo de seis internas trans el primer año y cinco al año siguiente. Quiero hacer, espero no aburrirles un poco, pero lo conversé con Mayra y a priori yo creo que es importante también pensar desde dónde hablamos, o sea, hemos estado hablando de violencia desde la mañana y creo que es también recalcar, por ejemplo, la violencia de género y creo que la hemos estado abordando particularmente en esta mesa, de dónde proviene, cómo podemos teorizar, pensar la violencia y creo que es imposible hacerlo si no consideramos el concepto del poder. Entonces, pues trabajo desde la… en una perspectiva fucoltiana, comprendiendo el poder como un esquema de inteligibilidad de lo social y que permite entender que es, dice Foucault, es una situación estratégica compleja, lo cual me parece muy fundamental esa cuestión de la complejidad en una sociedad dada. Además, Foucault, cuando describe la sociedad disciplinaria como una en la que la dominación social se ejerce a través de dispositivos, pues me interesa particularmente su definición del dispositivo, de la sexualidad, entendido como un conjunto de discursos, de instituciones, de leyes, de reglas, que funciona según técnicas móviles, polimorfas y conjeturales de poder y engendra, dice Foucault, una extensión permanente de los ámbitos y de las formas de control. Y pues añade Foucault, ese dispositivo de la sexualidad encuentra su razón de ser en la penetración de los cuerpos y el control de las poblaciones, lo cual me parece muy importante en el caso de estudios de instituciones de control como las cárceles. Me parece entonces relevante examinar cómo se ejerce el poder disciplinario sobre los cuerpos por medio de la institución carcelaria, entendiendo esta institución como reproductora de normas, más allá de la idea primaria de control. Además, en el contexto contemporáneo, la noción de biopolítica de Foucault refiere al conjunto de tecnologías al que recurre el Estado para los fines de control social. Y el biopoder refiere a una forma de poder que regula el conjunto de los ámbitos de la vida social desde su interior, es decir, el biopoder, cómo cada individuo puede integrar formas de poder y reproducir esas normas y esas reglas. Junto con el concepto de disciplinamiento Foucaultiano, el de la biopolítica abre el espacio de reflexión alrededor de las tecnologías de subjetivación desarrolladas y empleadas por las autoridades políticas, como lo vimos hace un momento, en su búsqueda de dominación y de control de los agentes sociales. Esta forma de ejercicio del poder busca atravesar los cuerpos biológicos, pero también los procesos identitarios y las prácticas corporales. Propongo examinar aquí los disciplinamientos de los cuerpos trans encarcelados en la penitenciaría y mostrar algunos tipos de violencia que afectan a la población trans recluida en este penal. La idea es cuestionar un sistema penitenciario excluyente que reproduce la violencia y la marginación. Y hay que recordar que desde los derechos fundamentales, las personas privadas de libertad conservan el derecho a la integridad física, a la expresión y la libre determinación. Y pues si el fin de la pena privativa de libertad es la reinserción social, ¿de qué tipo de reinserción estamos hablando si algunos sectores de la población penitenciaria estaban socialmente marginalizados por su género y su sexualidad antes del encierro sufren particulares exclusiones y violencias durante el encierro? Parto, he recibido una formación multidisciplinaria, he estudiado historia lingüística y en el doctorado más sociología y demografía, pero en el postdoctorado he tenido la suerte de tener otra formación que me ha enriquecido mucho y me permite hacer los análisis que presento hoy, que son en particular un acercamiento mucho más profundo a la teoría queer y los estudios del cuerpo. Quisiera recordarles también cómo ese orden social hegemónico, que es el que va a producir violencias y todos los tipos de violencias que hemos visto, proviene de esa construcción social, cultural, histórica de la diferencia entre lo masculino y lo femenino, donde desde la naturaleza aparecieran solamente dos sexos, a veces en una apertura se reconoce hasta tres, pero también aparece como una sola forma válida de vivir la sexualidad, que es la heterosexual. Y entonces esa naturalización binaria justifica el orden social y político y oprime los cuerpos y los géneros en torno a ese sistema androcéntrico, oprime particularmente a las mujeres, pero también a las personas de cuerpos y sexualidades no hegemónicos. Quisiera precisar también que desde el campo de los estudios del cuerpo, hemos tenido con Carolina unos comentarios hace un tiempito atrás, creo que el coloquio se llama El cuerpo de la violencia y también es importante reflexionar sobre cómo abordamos el cuerpo. Y les preciso que desde el campo de los estudios del cuerpo, que fue particularmente desarrollado desde la sociología con Le Breton en Francia, entiendo el cuerpo como una intersección de lo biológico, de lo psicológico y lo social. Como bien mencionó el compañero Rigoberto también en la mañana, esas dicotomías sociales engendran, por un lado, los cuerpos inteligibles, dice Butler, y por otro lado esos cuerpos abyectos que están sometidos al poder que rige el conocimiento y la sexualidad, la sexualidad y la subjetividad también. Esos cuerpos pueden ser considerados literal o no literalmente como superficies de inscripción sobre los que se ejerce el poder. Desde la teoría queer también yo creo que es muy importante rescatar la idea de la variabilidad de los géneros y esa teoría pues denuncia esos esencialismos que buscan imponer identidades fijas y moldear los cuerpos según esquemas de producción binarios y heterosexuales. Entonces, en esta línea, tanto, uno, el concepto de performatividad de género, entendido como una práctica social que cuestiona permanentemente esas normas genéricas excluyentes, luego, junto con el concepto de prácticas corporales, entendido como un sistema dinámico y complejo, que lo desarrolla la antropóloga Elsa Muñiz, y con la teoría queer yo creo que estos tres elementos aportan elementos, seamos redundantes, esenciales para pensar los cuerpos y las identidades en permanente construcción, lo cual obviamente desestabiliza el orden hegemónico. Adicionalmente, la teoría queer permite un diálogo interdisciplinario y el abordaje del cuerpo en una perspectiva post-cartesiana. Hablar de cuerpos vividos, de experiencia, de subjetividades, considerar los cuerpos desde sus propias experiencias, es hablar de corporalidades. Este concepto permite tratar los cuerpos como, ya no como objetos de estudio, sino como sujetos, porque se considera la corporalidad como constitutiva del conjunto de las prácticas sociales y, entre otras, de la violencia. Voy a pasar al análisis particular de dos tipos de violencia contra las mujeres trans en la penitenciaría. Las formas de control y de violencias ejercidas contra esos cuerpos son múltiples y complejas pero escogí examinar dos tipos hoy, la violencia sexual y la violencia simbólica a través de los objetos y el lenguaje porque me parece que estos dos tipos ilustran particularmente los discursos y los mecanismos que buscan controlar estos cuerpos desde la institución y sus actores. En un primer momento, la cuestión de la violencia sexual es un componente que afecta a la cotidianidad de las internas trans en el penal, sea ejercida por parte de los internos o por parte de las autoridades. Una mujer me relató así, cuando yo llegué aquí, allí en el dormitorio, un custodio me quiso violar. Su condición genérica le impide denunciar los actos. No se le va a creer, dice ella, más aún porque el intento de violación viene de un sujeto de poder, en este caso de un custodio. Entre internos, la violencia sexual cobra distintas formas, siendo la violación bastante común y central para entender las relaciones de poder. Marta, otra mujer trans que conocí en la penitenciaría, fue contagiada de VIH después de haber sido violada dentro de otro penal de la Ciudad de México durante 15 días de forma repetida. Una vez trasladada a la penitenciaría, también sufrió violaciones repetidas por parte de otro interno. Cuenta así, Fueron cinco meses aquí dentro con la misma persona. La misma persona me obligó a tatuarme su nombre. Una de las personas aquí fue mi pareja. Él es su peor enemigo. Entonces yo siento que para él, en su forma tonta, por desquitarse de él, pues fue a través de mí. Y en este testimonio, yo creo que encontramos al cuerpo de las mujeres, de esta mujer en particular, como un arma de guerra entre los internos para aludir a Rita Laura Segato, como también lo hicieron compañeros antes. Cuando le pregunté por qué no había pedido apoyo a las autoridades, ella me contestó. No pedía auxilio. A lo mejor muchas veces, la idea comprada de que por ser lo que eres, mucha gente piensa que tú provocas situaciones porque te meten mucho miedo, te meten mucho miedo para que no digas nada, para que, como dicen aquí, para que aflojes, para que te quedes callado. Te amenazan, te golpean, muchas cosas. La gente que vaya y acusa a la gente, pues está mal vista, ¿no? Entonces dije, no, yo no voy a ser así. A lo mejor, por esta tonta idea, igual me quedé callado. Hay que recordar que tanto en el contexto mexicano como en el contexto latinoamericano, la forma de gobierno que prevalece en los penales, sobre todo en los penales de varones, es el autogobierno de los presos, el cual se caracteriza, entre otras cosas, por esquivar la autoridad en casos de conflicto. Los problemas se arreglan entre los internos y los que, dicen aquí en México, los que se ponchan, los soplones o como se llamen, los que se quejan, digamos, con las autoridades de alguna situación problemática que reportan enfrentamientos físicos, injusticias, maltratos, etcétera, se exponen a represalias de parte del resto de la población penitenciaria. Adicionalmente, en el discurso de estas dos mujeres resalta un elemento clave, que por ser trans, las autoridades pueden pensar que ellas son las que provocan situaciones de violencia sexual. Encontramos aquí un elemento recurrente del discurso machista, patriarcal, violento, que culpa a las mujeres que han conocido situaciones de violencia sexual. Hace mucho de acuerdo, comentaron antes. Y ello tiene consecuencias devastadoras entre la población trans encarcelada, como lo dice muy bien otra interna. Dice, llegas a ser tan permisiva, no nada más la violencia física, sexual, emocional, psicológica, no nada más eso, sino que te empiezas a descuidar, te empiezas a hacer daño a ti misma, empiezas a pensar cosas que no debes de pensar, o empiezas a decir, es tu culpa. Y quisiera hacer aquí énfasis en la culpa que mencionan todas ellas, porque nuevamente se trata de un sentimiento que infunde ese sistema heteropatriarcal en los cuerpos femeninos y en los cuerpos feminizados, tal como pasa con los gays con apariencias consideradas femeninas, por ejemplo, y los hombres que son violados y a quienes se busca degradar más aún con discursos inferiorizantes que los comparan con mujeres. Los únicos culpables de la violencia son las personas que la ejercen y sin embargo, la sociedad hasta hoy tiende a culpabilizar a las víctimas de violación, haciéndolas sentir a menudo responsables de haber provocado la agresión. Estos elementos están efectivamente presentes en los testimonios que acabamos de escuchar. Luego quisiera analizar un poco otras manifestaciones de violencia, en particular de violencia simbólica a través de los objetos, particularmente los objetos de la feminidad y del lenguaje. El problema es que la violencia simbólica a fuerza de ser cotidiana se deja de ver, se deja de percibir y creo que muchas de las manifestaciones o las no denuncias, por ejemplo, de esa violencia que padecemos, por ejemplo, en el transporte público, la vivimos todos los días y la vamos asimilando y ya no la reconocemos como violencia. La primera categoría serían los objetos de la feminidad, tales como ropa femenina, el maquillaje, accesorios como aretes y también las hormonas. Es decir, todo lo que permite la materialización del ser mujer dentro de la cárcel. Los reglamentos autorizan y prohíben una serie de objetos, pero la corrupción permite los ingresos de estos que son fundamentales, dicen todas ellas, para el mantenimiento de su feminidad, de su ser mujer, del cuerpo que se han ido construyendo y que es fundamental en su proceso identitario. Obviamente, el acceso a estos objetos por medio de la corrupción es muy desigual en función de las redes de cada quien para las que ya no tienen contacto con sus familiares que fueron abandonadas, las migrantes, nacionales, unas de Guerrero o para las cuyas familias no tienen los recursos económicos tampoco para sobornar y tampoco para comprar, empezando a comprar esos objetos afuera. Pero como bien vemos en las fotos que ilustran esta diapositiva, tanto los zapatos de tacones como las hormonas sí ingresan al penal. Luego, quisiera mencionar la cuestión del lenguaje porque creo que es fundamental porque el lenguaje produce sujetos y reproduce jerarquías y materializa el discurso que vehicula y produce el poder. Por un lado, las internas trans hablan de una relativa inclusión de parte del resto de los internos. Dice que las llaman con apodos, nombres diminutivos, cariñosos, a veces hablan de trato respetuoso independientemente de si los internos hayan entablado con ella algún tipo de relación afectiva u erótica. Pero obviamente también son el blanco de insultos homofóbicos y transfóbicos, como dice una nunca falta que te grita puto o perra, pero ellas dicen que los tratos más violentos en términos del lenguaje vienen de parte de los custodios y las y los trabajadores de la institución. Y ahí, en contraposición con la relativa inclusión de parte de los internos, se puede hablar de una exclusión. Casi ninguno, ninguna empleada de la institución reconoce a las trans como mujeres, les habla en masculino, les dicen joven o señor para llamarles la atención y usan los nombres con los que fueron condenados mientras el resto de la población las reconoce por el nombre que ellas eligieron. No quiero denunciar el hecho de que las autoridades y los encargados de seguridad no conozcan el nombre o el apodo de cada interno o cada interna, pero sí creo que es importante invitar a una reflexión acerca del respeto y el reconocimiento de la identidad, sea esta reconocida o no por el registro nacional de identidad. Creo que fundamentalmente el problema radica en que el personal fuera de la educación y del sistema social en el que estamos carecen cruelmente de formación en materia de perspectiva de género. Quisiera cerrar con una anécdota. Cuando entró en el 2016 anunció al señor que, bueno, al empleado, al funcionario que me esperaba que vengo a trabajar con las chicas transgénero para retomar la terminología que usan dentro del penal y el hombre me mira y me dice se debe equivocar señorita porque aquí son puros varones. el año anterior las veo y me pregunto ¿cómo no las reconocen como mujeres? Esa pregunta tristemente retórica creo pero que encuentra todas las respuestas en los fundamentos del sistema sexogenérico que mencioné de manera crítica al inicio de la ponencia cerraría con una breve conclusión recordando pues que en la cárcel el dispositivo de la sexualidad opera de manera particular y construye una categoría de cuerpos excluidos dentro de los excluidos la institución carcelaria hasta hoy crea el discurso del bien y el sentido de la verdad crea modelos por seguir por más que estemos desde finales de los años 70 con convenios internacionales como mencionaron también mis compañeras como la CEDAO la convención Belén do Pará también ahora con la agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU tenemos varias herramientas internacionales que visibilizaron y denunciaron la problemática de la violencia de género y creo que en México estamos en un contexto particularmente violento en términos de género y en no atender esta problemática en este caso dentro de las cárceles constituye un atentado contra los derechos humanos y termina de desacreditar una institución que definitivamente no cumple con el propósito de reinserción social gracias damos gracias damos gracias a las ponentes por demás una mesa de suma importancia vamos a pasar la palabra a pues los que están ahí enfrente escuchándonos alguien quisiera sí que aquí no se alcanza a ver muy bien por las luces pero si alguien quiere hacer una pregunta si tenía una pregunta para Delfín hasta qué punto los grupos feministas nicaragüenses participaron a la creación o contribuyeron a la creación de estas leyes que definen el feminicidio que después fueron trastocadas hasta qué punto contribuyeron y quizás tendría una pregunta similar para Sonia hasta qué punto estas encuestas de dónde vienen quién quién las produjo y hasta qué punto grupos feministas participaron en ella y después quizás a su crítica también no sé ¿Quieren que contestemos ahora? Pues bueno no sé si prefieran una ronda primero y después la respuesta o van respondiendo una por una Muy bien entonces hagamos la ronda y ya pasamos a las respuestas ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Pues bueno mira si quieres pasamos a tu respuesta y a lo mejor mientras vamos generando otras No hubiera podido haber leyes sobre violencia de género en Nicaragua sin los movimientos feministas y sin sus formulaciones jurídicas incluso hay una formulación jurídica de la lucha contra la violencia de género no necesariamente con esos términos violencia de género era más bien el maltrato desde la revolución sandinista es decir cuando el frente llega al poder a partir de 1979 enseguida hay movilizaciones que no son y para eso modificar sustancialmente los códigos civiles y penales entonces empieza ahí la ley es una de las herramientas reivindicadas desde el principio de los años 80 por las feministas que no necesariamente tenían derecho a llamarse así durante la revolución sandinista después hasta qué punto esta es otra otra cuestión la correlación de fuerza siempre ha sido en el parlamento entre enfoque familista o moralista desde la moral desde la buena o la mala desde los usos y costumbres mejor dicho y versus la idea del consentimiento de la libertad sexual y de la integridad física y sexual y de la autodeterminación personal y a raíz de esta correlación de fuerza hubo negociaciones no necesariamente planificadas pero de ahí también surge esas contradicciones dentro de esa primera ley en 1992 de la cual he hablado sobre la penalización de los una nueva penalización de los delitos sexuales es decir si se logra anular la noción de perdón es precisamente porque ya es una lucha desde hace muchísimo tiempo desde la la movilización de feministas pero si no se logra las otras reivindicaciones es porque hay alrededor de la cuestión de la homosexualidad de la cuestión del aborto movimientos muy muy fuertes que insisten en que el código o sea o siga igual o incluso tenga disposiciones más severas eso para resumir ¿verdad? y la ley perdón la ley integral ha sido totalmente redactada por una coalición de representantes de movimientos de mujeres la que después fue totalmente desviada digamos de sus intentos y sus objetivos iniciales por el ejecutivo actual Sonia demanda muy breve porque ya nos cometió bueno pues en el caso en el caso de México el movimiento de mujeres movimiento feminista voy a llamarlo así digo porque hay muchas mujeres que no se consideran feministas aunque lo son porque el hecho de ser feminista todavía parece que genera genera rechazo entonces los grupos de mujeres grupos feministas fueron los que se dedicaron a visibilizar las violencias que vivíamos las mujeres principalmente se centraron en violencia sexual y violencia de pareja es por eso que las primeras reformas que se hacen a los códigos penales están centradas principalmente en violencia sexual y violencia de pareja pero también hace falta comentar que principalmente a partir del gobierno de Salinas se empiezan a incorporar grupos de mujeres feministas al Estado a las así llamadas femócratas aunque suene feo una mezcla entre feministas y burócratas y desde las distintas instituciones del Estado se han impulsado estas encuestas pero en gran por así decirlo muy en estrecha colaboración con otras feministas que están trabajando otras y otros feministas estamos trabajando desde la academia la primera la primera encuesta la Endire 2003 el marco teórico conceptual lo desarrolló un colega y una colegía Roberto Castro y Florinda Ritter entonces estaba en aquel momento debido a tal y como se conceptualizaba la violencia contra las mujeres en ese momento estuvo centrada en la violencia de pareja entonces yo creo que ha sido fruto del feminismo académico del feminismo o del feminismo grupos de mujeres en la administración pública y entonces así ha sido como se han ido gestando no sin algunas reticencias por parte de las propias instituciones del Estado entendiéndolo como una el Estado como algo como algo plural como una arena de intereses en los cuales no siempre tienen los mismos Sí, perdón un segundo pero nada más recordar que en México también tenemos la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que se emitió en el año 2007 y que ha sido posible por más que tenga muchas fallas y puede ser muy cuestionada pero ha sido posible gracias a reconocidas feministas mexicanas académicas también Listo pues cerramos este esta mesa les vamos a entregar sus constancias a las participantes agradecemos a quienes nos acompañan gracias